Si, 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 si. El ritmo de la mañana. Son las 7-1 minutos hacia el ritmo de la mañana, este 96.5. Y coincidencialmente el primer tema de hoy tiene que ver con eso. Sí, 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 sí. Buenos días, Eduardo. Buenos días, país. Ya estamos activos aquí en el Ritmo de la Mañana, por Ritmo 96.5. Filmé mi primer baile anoche, no me bañé, así que lo saben desde ahora. Lo filmé, así que ya lo saben. Tapón bueno en el día de hoy, viernes, fin de semana, todo el mundo cobrado, lloviendo. O sea, que el tapón tiene que estar en su buena y en su máxima expresión. Pero tú estás en sintonía con el Ritmo de la Mañana, a lo mejor que usé para madrugada. Buenos días. Sabemos que no te bañaste anoche, o sea que tampoco es que estás enterándote de algo que nada más ha hecho, Eduardo. O sea que probablemente las estadísticas indican que el 60% de quien esté en sintonía ahora al Ritmo de la Mañana, anoche no se bañó. Son las 7.1, vámonos con las que te perdiste mientras dormías, por aquí, por Ritmo 96.5. Bueno, a esta hora te cuento. Continúan los rebotes de pacientes en clínicas. Ministra de Salud pide endurecer la ley para imponer fuertes castigos a los responsables. Mientras tanto, anularán el cobro del 1.5% que hacen los bancos por transacciones. La próxima semana los clientes del sistema financiero que realicen transacciones interbancarias de cuenta a cuenta o que depositan cheques en las propias no tendrán el cargo del 1.15%. Eso me alegra. Qué bueno. Sí, eso es lo que significa que el banco va a ganar más dinero porque te lo va a seguir cobrando el banco a ti. Prepárense que se van a inventar una vaina, ¿eh? Mientras que Donald Trump promete encarar salud mental tras masacre en la Florida, 17 personas murieron en un tiroteo perpetrado por un jovencito de 19 años, ex estudiante de una escuela en el condado de Brower, en la Florida. Mientras que la gerencia del escogido ratifica a Luis Rojas como dirigente de Los Leones. Empieza a tomar forma esto de la gerencia de José Gómez. Un muchacho talentoso, ¿eh? Muchacho muy talentoso. Mientras tanto, da positiva prueba de ADN de imputado por asesinato de propietaria del hotel en Barahona. Dictan tres meses de prisión preventiva contra español, extraditado de Colombia por lavado de activos. Maduro no puede entrar ni al suelo ni al cielo de Perú, dicen las autoridades peruanas. No es bienvenido para la cumbre de las Américas que se va a realizar el 13 y el 14. Mientras que Julio Curi exhorta a Faña a emular a Wilton Guerrero y pedir disculpas a Peralta. Es el ritmo de la mañana, siete, tres minutos. Es el ritmo por 96.5. La mejor excusa para madrugar. El ritmo de la mañana, un show más del grupo. Me da rando. Haciendo radio como nos da la gana. En el ritmo de la mañana. Son las siete, un minuto hace el ritmo de la mañana. Este 96.5. Y coincidencialmente el primer tema de hoy tiene que ver con eso. Sí, 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 sí. Buenos días, Eduardo. Buenos días, país. Ya estamos activos aquí en el ritmo de la mañana por el ritmo 96.5. Filmé mi primer baile anoche, no me bañé, así que lo saben desde ahora. Lo filmé, así que ya lo saben. Tapón bueno en el día de hoy, viernes, fin de semana, todo el mundo cobrado, lloviendo. O sea, que el tapón tiene que estar en su buena y en su máxima expresión. Pero tú estás en sintonía con el ritmo de la mañana, a lo mejor excusa para madrugar. Buenos días, sabemos que no te bañaste anoche, o sea que tampoco es que estás enterándote de algo que nada más ha hecho Eduardo. O sea que probablemente las estadísticas indican que el 60% de quien esté en sintonía ahora al ritmo de la mañana, anoche no se bañó. Son las siete, uno. Vámonos con las que te perdiste mientras dormías. Bueno, a esta hora te cuento, continúan los rebotes de pacientes en clínicas. Ministra de Salud pide endurecer la ley para imponer fuertes castigos a los responsables. Mientras tanto, anularán el cobro del 1.5% que hacen los bancos por transacciones. La próxima semana los clientes del sistema financiero que realicen transacciones interbancarias de cuenta a cuenta o que depositan cheques en las propias no tendrán el cargo del 1.15%. Eso me alegra. Y qué bueno. Sí, eso es lo que significa que el banco va a ganar más dinero. Porque te lo va a seguir cobrando el banco a ti. Prepárense, que se van a inventar una vaina, ¿eh? Mientras que Donald Trump promete encarar salud mental tras masacre en la Florida, 17 personas murieron en un tiroteo perpetrado por un jovencito de 19 años, ex estudiante de una escuela en el condado de Brower, en la Florida. Mientras que la gerencia del escogido ratifica a Luis Rojas como dirigente de Los Leones. Empieza a tomar forma esto de la gerencia de José Gómez. Un muchacho talentoso, ¿eh? Muchacho muy talentoso. Mientras tanto, exhorta a Faña a emular a Wilton Guerrero y pedir disculpas a Peralta. Es el ritmo de la mañana, 7-3 minutos es el ritmo por 96.5. La mejor excusa para madrugar. El ritmo del diablo. Hablamos de eso, cosas que han hecho locuras. Especialmente locuras. ¿Qué te dicen? ¿Qué diablo? ¿Qué diablo me estás pediendo a mí diciendo esta vaina? Y todavía ni siquiera hemos llegado al siguiente paso. No lo hemos agarrado aún todavía. No estamos conociendo, ¿eh? Ya hay conflictos. Vámonos a la línea del 5-3-1-96-50. El ritmo de la mañana es el 96.5. La mejor excusa para madrugar. Hola. Buenos días. Dale. Aluendo. Dale, papá. Yo conociéndola a ella, me llevó para el psiquiatra que ella tiene que medicar. Ay, no. Qué maldita loca. No, por a ti. No, me voy a decir algo. Bien. Te salvó. Ella por lo menos te lo dijo. Te salvó, claro. Sí, no, pero tuviste tiempo. Conociéndote exactamente, te llevó. Mira qué es lo que haces. Buenos días. Buenos días, gente. Dale, papá. Niño. Pedirme una llave de mi casa con menos de un mes saliendo. Te pidió una llave de tu casa con menos de un mes saliendo. ¿Qué? Ella, no, ya que es un domingo. Entonces ella me dijo, no, porque si yo voy para allá, ¿cómo puedo llenar la llave de mi casa? ¡Wow! ¡Locas! Tú supiste que ahí mismo se acabó todo. No, pero bien acabado. Bien destruida la relación. Hablamos de locuras. Estás conociendo a alguien así. Coño, y te sale con una de ti. Coño, ¿de dónde le sale esta vaina? A esta gente. A esta gente. Buenos días. Buen día, chico. Buenos días, amor. Buenos días, cariño. Buen día, pero lo de la gente asume muy rápido cosas. Yo no entiendo. Perdón. ¿Por qué es esto? Es que el maldito loco me dice que tú me dejaste en visto y yo, en serio, pero yo no he recibido ningún mensaje tuyo y cuando voy a mi WhatsApp que veo su conversación, él me puso una sonrisa. Y yo le dije, y más o menos, idiota, ¿qué tú pretendes que yo te responda? Ya se acabó todo. ¡Wow! ¡Qué difícil! Locuras. Dice por aquí, me llevó a una finca, a un encuentro familiar, me presentó a sus tíos queridos, entre ellos Blas Peralta. ¿Qué? Ya tú sabes que yo estoy huyendo. Diablo. Buenos días. Por los tíos. Siete, diez minutos, buenos días. ¿Locura qué hizo mientras estaban conociendo y te desencantó esa vaina? Alberto, yo saliendo con la chamaca, teníamos como siete días saliendo y nos habíamos besado. 54 llamadas perdidas un día. No. No, no, no. Loca. Buenos días. Buenos días, muchachos. Dale, papá. Buenos días. Alberto, segunda vez que montamos, la paso a buscar, va a pasar por casa un rato, ¿tú ves? Baja con un carrilón de la casa. Digo, oye, por ahí, tú vas por un hotel de viaje, mi niña. ¿Todo que puedo caer en tu casa? Y yo, no, bebé. No, maldita loca. Segundo día, yo lo siento. Está loca. Buenos días. Dale. La tipa, conociéndonos en la universidad, y ella pretendía que yo le dé mi teléfono desbloqueado. Oye. ¿Pero con qué propósito quería ella tu teléfono desbloqueado? ¿De ver lo que había ahí? No sé, pues yo le dije, dame el tuyo, y me lo dio. Yo solamente lo miré y le tomé tu teléfono. Pero ella quería el mío desbloqueado. Ay, pero qué locura. Maldita loca. ¿Cuánto lo vas a hacer? Buenos días. Buen día. Buenos días. Hola, cariño. ¿De lo qué? Tranquilo. Los que han llamado son una bachata delante de mí. Cuéntanos. Yo conocí una tipa en una discoteca, y bien, salímos, pasamos teléfono. Luego de eso, empezamos a hablar por teléfono. Como a la semana, a mí se me dañó la transmisión del carro. La mujer me mandó 25 mil pesos. Y le digo, yo, esta es la mía. Y no teníamos un mes saliendo. Y me dice, vamos allí, un apartamento alquilado tenía para que nos mudaran. ¿Qué? Yo le dije, no, maldita loca, el diablo, tú eres loca. No, no, arranca de ahí. ¿Y los 25 mil pesos? Se lo comió la transmisión. Buenos días, salimos el primer día, me pidió el volante del carro. Yo manejaba como loca esta tipa que estaba conociendo a este pana. Así me iba a llevar la relación, como loca. 5, 3, 1, 96, 50. Esas cosas locas, esas locuras que durante el proceso de conocerse, hizo esa persona con la que tú entendías que podías tener una relación de lo más chula. Esto le pasó a una amiga. Tú sabes que en los días de lluvia. ¿Y qué les encantó? En la época de la lluvia esta, con María, la tormenta y las cosas. La época ciclónica, porque no ha dejado de llover desde que entró enero. Sí, ya lo sabes. Tú sabes que ella le da la oportunidad, se está conociendo con una persona y esta persona va para la casa y se quedaba ahí largo tiempo por el tema de la lluvia, pues no hay problema. Esa persona entró a una habitación que estaba cerrada con llave que ni siquiera era de mi amiga, era de una tía y se llevó un maletín. Ojalá y que esté escuchando a esa persona porque él escuchaba el programa. Sí, se llevó un maletín así de fresco y después dijo ay, yo me llevo un maletín de tu casa. Oye, ¿un gato? Gracias a Dios que ya salió de él. Eso sí, le dejó una deuda. Siete, trece minutos. Buenos días. Buenos días, Alberto. ¿Cómo estás, Gabriel? Bien, bien. Dale, Gabriel. Oye, lo que le pasó a un pana. Comenzó a conocer a una muchacha en la universidad. Viejo, a la semana la Jeva llega al coro y le dice a uno de los muchachos que ella no había visto todavía, pero ella sabía que era amigo del muchacho con el que ella estaba hablando, conociéndose. Y ella le dice, oh, pero tú eres Juan, el que se va por aquí todos los días, vive en este lado, su Instagram es este. Coño, una maldita psicópata. La Jevita es de la muchacha que viste con ropa tan colorida y tan desalineada, desalineada, vamos a decirlo así, que tú crees que salió de un libro de colorida de niños de dos años. Ya, coño. Ay, qué linda, así tipo floricienta. Loca. Loco, loca, que estás conociendo y te sales con una vaina y te dices, coño, viste, maldito tipo, ¿quién fue que le dijo? O sea, ¿quién lo programó a él de esa manera? De esta manera. No, va pa'l coño. Mira, me escribe por aquí nuestro amigo Carlos Angel y me dice, yo recojo, bueno, yo conozco, tengo pocos días conociendo, ahora la recojo en lo mínimo. Y me dice, ay, yo tengo un comandado de un salmón rojo, pero me gusta el sazón de Sofía y de Mith. Dice, yo doy la vuelta y le dije que a mamá le bajó el azúcar y la dejé en su casa otra vez. Pidiendo. Saludos a la mañana, buenos días. Hola, Alberto, mi amor. Hola, amor. Mira, de verdad, si tú te quieres hacer la historia de los sombreros con los que yo me he topado, entenderás por qué soy de la jamona. Bueno, déjame decirte del último. Lo primero que, al igual que el otro que llamó, él está de psiquiatra, medicado y todo. Eso es lo primero. Cuando él me dice, ok, mi amor, esto no va a funcionar muy bien. Porque tú sabes que una tiene una gente que cuidar. Ajá. Entonces, cuando él me dice eso, entonces, como que yo intento de alejar a mí. Yo duré unas semanas sin hablarle. Señor, él seguía hablándome, hablando solo. O sea, yo ni siquiera hubiera la conversación. Plum, le seguía hablando solo. Pero la razón que decía que no podía funcionar era por tu hijo. Claro. Ay, hombre. O sea, porque, ok, ok. Ok, pero dame, 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 dame. Yo ni siquiera, yo ni siquiera, yo ni siquiera lo alejo. Yo lo mando al diablo. De mala manera. No es que tú no vas a mantener a mi hijo, pero tú no puedes, o sea, cogerlo de tema para la relación. Tú sabes que, al contrario a lo que la gente piensa, I am not harsh con la gente. Yo no soy que, bla, a ti sí, porque tú eres mi amigo, ¿te entiendes? Pero ahora que yo estoy conociendo, yo no soy grosera. Entonces, yo trato como de dar la oportunidad a la gente de darte cuenta tú solo. Pero, o sea, todas las oportunidades las agotó, pero de una forma, mira, mira, que llevo un quicio, un quicio. Demonios. Terrible. Pero qué bueno que saliste de eso, ¿fó? Sí, así mismo. Un beso, mi amorcito. Gracias. 7, 16, la última. Hablamos de personas que estabas conociendo y hicieron alguna locura que te desencantó. Buenos días, la última. Gracias a ustedes por sus historias. Luego de la pausa, venimos con historias de cine políticamente correctas. Sí, sí, me gusta. Aquí en el ritmo de la mañana, así que no te quites la mejor excusa para madrugar. Recuerda que hoy termina la Semana Libre de J Balvin. ¿Quién dijo que sufre de depresión? Sí. Son las 7, 21 minutos. Es el ritmo de la mañana. Este ritmo 96. La mejor excusa para madrugar. Vamos hasta las 10 de la mañana. Recuerda el 5, 3, 1, 96. 50 para comunicarte con nosotros. También lo puedes hacer a través de Twitter. Arroba el ritmo. Es nuestro usuario. Rachel Weiss es una actriz. La hemos visto un montón de películas. Y hace poco en Cinemanía del periódico El Mundo, ella apareció comentando sobre un tema en particular. Es James Bond. Recuerda que ahora todos los temas de las películas lo han hecho políticamente correcto. Yo vi Cenicienta y para mí fue una película asquerosa. Cenicienta. ¿Tú vi Cenicienta la de live action? No. En la película... O sea, un afán de ser políticamente correcta. O sea, es asquerosa la película al final. No sé si la gente... A mí no me gustó. Para nada. Efectos visuales, vainas muy chulas. La historia ya me la sé. Pero ese elemento político, ese activismo adoctrinante de la película fue lo que me molestó de la película realmente. Entonces, Rachel Weiss, ella dice que no quiere un James Bond femenino. La pareja real del último James Bond aboga por no feminizar la creación de Fleming y construir modelos nuevos, en lugar de reconvertir personajes masculinos. Oigan, esto qué interesante, ¿eh? Mientras continúa el debate sobre quién será el futuro de James Bond después de Daniel Craig, la actriz se ha pronunciado en una entrevista con el periódico The Telegraph, tachando de absurda la idea de convertir al ícono del espía británico en una mujer. Ian Fleming dedicó una cantidad enorme de tiempo a construir este personaje que es un hombre muy particular, que se relaciona de una forma muy particular con las mujeres. ¿No sería mejor crear nuestra propia historia en lugar de saltar sobre otros y compararnos con todos esos hombres que nos han precedido? Las mujeres son fascinantes e interesantes y merecen sus propias historias, dijo ella. Ella hace el erva a los círculos creativos de Hollywood, un debate que sostienen algunos aficionados en casos como el futuro reboot del gran héroe americano o no hace demasiado cuando el Doctor Who, otro ícono de la ficción británica, aunque este, más que un hombre, era un alienígena y cambiaba de forma. Vio cómo adoptaba rasgos femeninos. O sea, todo ahora. Vean la película La Pantera Negra. ¡Ay, es buena! Superhéroes. No, 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 superhéroes. Todo el mundo es negro. ¿Qué? Entonces ayer alguien preguntaba, ok, ya tenemos una película de 100% negra de superhéroes. Entonces, ¿qué es lo que sigue yo? Una película de superhéroes maricones. Sí, y estaría chulo. Sí. Hay personajes de los cómics que son... Semenman. Que son... Semenman sería un buen nombre. Entonces vamos a hacer historia, vamos a coger la historia de una película y la vamos a convertir en una historia que encaje primero en la ideología de género que se está vendiendo ahora y segundo en la cultura de lo políticamente correcto. Esta ideología de género que a las mujeres hay que darle su espacio, que son tan capaces como los hombres. No lo pongo en duda eso, ni una cosa ni la otra. Pero es parte de eso, de que los transexuales, que si los gays, que si el diablo, no han vuelto la cabeza loca. Entonces ya uno no encuentra que... O sea, hemos segmentado tanto ya no... ¿De quién es este pedazo? Este es el pedazo de los gays. No, ese es el de los negros. Cuidado si lo tocas. ¿Cuál es el de los blancos? No, los blancos no les tocan porque siempre han oprimido. Pásame lo de los asiáticos. Los asiáticos, sí. Entonces, vamos a hablar de... Historia. Yo, por ejemplo, ayer hablaba de la película La Cenicienta. Sí. La Cenicienta, políticamente correcta, en vez de ser una cenicienta, es el hijo pájaro de la casa, que se siente atrapado en este cuerpo de hombre, esta mujer, y lo llevan a un psicólogo y se conviene... Le hacen la conversión. Entonces, se vuelve transexual. Un upgrade. Su cambio de sexo. Su upgrade, sí. Cambio de sexo, todas las vainas. Aparece una hada madrina y le hace la transexualización. Ajá. Luego de que ese era su sueño. Una hada. Pero el hada le dice, va a quedar un pequeño problema. Vas a tener el pene de vidrio. ¡Oh! Él va, baila con el príncipe, etcétera. Cuando dan las 12 de la noche, tiene que salir huyendo porque se vuelve hombre otra vez. Claro, sí, no puede decir. Entonces, deja el pene de vidrio y sale el príncipe a buscarlo hasta que le encaje el pene a alguien. Porque tenía un vestido. Sigue teniendo las dos hermanastras, igual que siempre la madrastra horrible que lo hacía hacer oficio, pero simplemente es una pajarita incomprendida que vive en el cuerpo de un hombre. O sea, los transexuales son el principio de los que plantean eso. No lo voy a discutir porque no voy a entrar en esas inquisiciones. Es que tú, en el cerebro, eres tu identidad, tu género es una mujer. Pero tu cuerpo, que es donde estás atrapado, es el de un hombre. Entonces, a ti hay que darte la oportunidad de, en países donde eso es ley, de hecho en Cuba y otros países, de hacer la conversión, la transición. Entonces, no solamente es una transición psicológica, sino también una transición física. Exacto. Ilegal. Pasas de ser Eduardo a llamarte Eduardina. Eduardo, Eduardo. Eduardo. Me gusta más. Eduardo. Vámonos entonces con una historia de película políticamente correcta. Ya yo hice la mía. Yo vengo con la mía. Ahora, buscando a Nemo. Ajá. Nemo es un carajito normal. Tiene una prótesis, ¿eh? Sí. Y se va para el colegio. Él se fue para el colegio. El papá realmente no lo puso a buscar ni nada. Y él se va para el colegio, pero él no llega a la casa. Ok. Él no llegó a la casa. Empiezan a buscar a Nemo. ¿Dónde está Nemo? Empiezan a poner fotos en las redes sociales. Señores, buscamos a Nemo. Tiene 16 días desaparecido. No, no. Vamos a ayudarnos ahí. Recompensa y todo. Con un niño menos válido. Exacto. Al final, él aparece que él estaba enamorado en Baní. En Baní. Y ahí llegó Nemo. De Doris. Le robó la prótesis en el camino. Y lo cogía. Pues tenía que comer. La vendió, no sé. No le devolvieron la prótesis. Y se jodió todo. Historias de películas políticamente correctas. Aquí tenemos la mañana. 5, 3, 1, 96, 50. ¿Cuál es la tuya? Tu película. Buenos días. Buen día, muchachos. Hola. Dale, buenos días. Miren, el mío es El Diablo Viste a la Moda. Ajá. Pero Meryl Streep, en vez de una mujer, un hombre. Sex harassment. ¿Y ustedes se imaginan? Sí, está buena la historia. Sí. Hola. El Diablo, el Diablo, viste, hablando se llamaría así. Entonces habría que ponerle acorde a la historia. Sí, Meryl Streep. Porque todo lo que hace Meryl Streep en esas películas. Sí, claro. Si lo hace un hombre. Sex harassment. Full. No, y todos los harassment posibles. A nivel. No, la gente. El haracismo lo rompe. Qué mujer más fuerte. Qué mujer más empoderada. Qué dura y qué mala. Qué mujer más determinada. Y si es un hombre y eso mismo. Qué rata. Qué hijo de la granlleva. Qué hijo de la gran puta. Qué malvado. Qué malo. Qué desgraciado. Enfermo. 5, 3, 1, 96, 50. La mía es Blancanieves y 7 enanitos. Los 7 enanitos. Ay, esa me encantaría también políticamente correcta. Blancanieves tenía un fetiche con las personas pequeñas de baja estatura. Con enano. Con enano. Exacto. Entonces, ella no se perdió nada. Ella no se fue al bosque escondiéndose de la madrastra, no. Que a ella le dijeron que a los enanos están activos. Exactamente. Están dotados, están dotados. Y gustosos. Ella sabía que ellos vivían ahí. Ella fue, ella preparó la casa, todo, se quitó la ropa interior y se acostó en toda la camita junta, esperándolo ahí. Totalmente desnuda. Y se le dio la versión políticamente, la versión porno. Y a ella le dijeron que por qué a los enanos siempre se están riendo los bosques. Y ajá. Cuando van corriendo, la gran mala es o algo. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Buenos días. Ay, Eduardo. Que Dios te perdona. Buenos días. Dale buenos días. Buen día, Alberto. Dale buenos días. La mía es local, Alberto. Nueva York, Barbuena. Nueva York, sí. Barbuena es un chamacito que la familia trabaja y lo manda estudiada para Estados Unidos. Prepararse. Pero el chamaquito es pájaro. Y en vez de trabajar, se pone a coger hombre, lo manda con VIH para que... Ay, ya. No, pero ya no políticamente es trágica. Claro, es una tragedia fúbrica. No, hubiese sido chulo una pelea, sí, el carajito que se va a estudiar, etcétera, que se libera allá y que viene aquí, que la familia dice, no, mi hijo, no importa, si descubriste lo que tú eras en Estados Unidos, te amamos como eres. Ay, es políticamente correcta. Sí. ¿Qué ha pasado ese caso? Ya hay mucha gente que está escuchando el programa ahora que sus hijos lo mandaron para Europa, lo mandaron para Estados Unidos. Y tú sabes, tú viviendo bajo el yugo de la familia, aquí, con el mundo de tiempo correcto, y esa furia... Se fue un hijo y vino una hija. Esa furia, esa furia gay, comprimida, cuando ve libertad... Que él llegó allá y dijo, aquí nadie me conoce. Aquí nadie me conoce. Porque él no sabe que siempre hay un dominicano. Ah, que eso no es fulano. El hijo de fulano. No cambia el emisor, así tú sabes que... Se está riendo. Y ya no se enoja, le aguardaron los ojos porque es un drama, como quiere que sea. Pinocho. Pinocho. Políticamente correcto. Era un tipo que tenía que buscar un dinero y no sabía qué hacer. O lo botaron del trabajo. Y él decidió... Tenía un muñeco para buscar su dinero en show. ¿Qué pasa? Él no podía ser muñeco, entonces él decidió hacer un mono. Él decidió hacer un mono. ¿Por qué tú me miras así? ¿Por qué tú me miras así? No por nada. Porque no es una historia real. Entonces, ahí lo botaron del trabajo. Él no pudo hacer un muñeco de mano, entonces decidió hacer un mono para ir a hacer show de comedia en los sitios. Como ventríloco, entonces él se buscó el dinero y ahora es famoso. Eres muy ridículo. ¿Qué? No tuvo gusto en la historia. Es una historia real. Ah, verídica. Es verídica. Ah, ok. Gracias por sus historias políticamente correctas. Ya más adelante, vamos a dejarlo fijo esto, a coger la historia de una película y hacerla políticamente correcta. Hay muchas historias que se pueden volver políticamente correctas. Faltan mucho. Las de Rambo, por ejemplo. Hasta telenovelas. Rápido y Furioso. Rápido y Furioso, políticamente correcto. Ah, sí. Muchas novelas también políticamente correctas. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hay mucho de dónde cortar. Vamos a comerciales y luego a los comerciales venimos a Eduardo Conn. Vamos a venir dándole consejo a los medios de comunicación. Ya venimos, no te vayas. Es el ritmo de la mañana. No te quites. Son las 7.36 minutos del ritmo de la mañana. Este es 96.5, segunda media hora de la primera hora de este viernes. Estamos contando ya 16 días del mes de febrero y vamos hasta las 10 de la mañana. Ya lo sabes, hoy es bien hermoso. Está lloviendo allá afuera. Ahora queda el ritmo de la mañana, ritmo 96. Eduardo. Vamos a dar consejos de los programas de televisión, programas de radio, programas de panel, programas juveniles, programas infantiles. De todo lo que usted quiera, pero lo vamos a hacer de una manera dinámica. Yo quiero que usted llame y diga, mira, yo entiendo que, y tira tu consejo. Es bien sencillo. Por ejemplo, un ejemplo, vení escuchando hits ahora. El otro amigo, querido Peter, no está por escuchar. Me hubiese gustado escuchar una explicación, pero yo entiendo que hits. No debería poner ese bachatón de Amarili a las 6.15 de la mañana porque me tope por un bachatón. Yo sé que ahí su público. Y si tú dejas el radio alto, lo apaga así el carro. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, yo entiendo que hits debería poner uno de los que se siente más romántico en los niños. Ok. Me ayuden a invertir. ¿Algún consejo? Ese programa de televisión donde están esas muchachas, yo creo que deberían hacer como una limpieza con las niñas. Pero diga el maldito nombre. No, no tengo que decir el nombre. Vamos a la limpieza, buenos días. Bien, es el nombre. 531 90 y 650. Vale. Yo creo que el programa del bachatón, él tiene que bajarle dos, reducir un poco el personal, porque parece en la banda El Limón con toda esa gente. Consejos a los medios de comunicación, programa de televisión, radio, etcétera. Buenos días. Buenos días. Tengo dos. Dale. De extremo a extremo. Por Dios, ¿por qué tantas horas? ¿Por qué tanta gente? Este programa no tiene sentido. Lo que pasa es que el canal se economiza y hay un dinero en contenido pagado. Yo creo. A la cadena que se lo compra y por eso es que tiene cuatro horas. Es verdad. Ah, esa es mi teoría. Te valió. Es fácil. Te valió. 138. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? El otro que se me cayó la llamada. Es Roberto Ángel, por Dios. No se burle tanto de la gente pobre. Dios mío, qué burla. Él se burla de la gente pobre. Claro que sí. Él humilla a la gente. ¿Dónde la humilla, mi amor? ¿Aló? ¿Aló? ¿Dónde la humilla? ¿Cuál me llama? Yo nunca he visto en el humillar a nadie, en el programa de Roberto Ángel. Ninguno de los dos. Yo tampoco. Él hace cosas que son entretenimiento y que la gente va y se pone ellas. Ellas se humillan solos. Yo creo que aquí en el ritmo de la mañana para los medios. Pero que yo nunca lo he visto él tratar o en el aire. Sale un anuncio. Si usted canta, venga aquí y le vamos a dar su dinero. Pues yo voy a ir para allá. Él no le puso la mano a nadie ni que venga huyendo. No. Ni canta lo que yo quiero que tú cantas. Ni tírate en el piso como yo quiero. No, no. La gente lo hace sola. La gente lo hace sola. Digo yo, no sé. La gente va por su propio piano. Digo, ella dice que él humilla a la gente. Yo nunca lo he visto humillando a nadie. Que te parezca humillante los concursos que se hacen en el canal y que la gente se exponga a eso. Y eso es una apreciación. Claro. Que es válida tu opinión. Pero que él humille. Yo nunca lo he visto. Y mira que durante mucho tiempo no fue de mi agrado a su programa. De hecho, todavía casi ni lo es. Pero nunca lo he visto. O sea, no digo que no es el tipo de contenido que yo busco en la televisión. Yo no veo casi televisión dominical. Siete cuarenta minutos, salimos de la mañana. ¿Hablamos de consejos? Estamos hablando de consejos, pero la dinámica es la siguiente. Yo creo que ya arranca con tu consejo. Dale, buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Dale, buenos días. Lobato. Dale, Lobato. Mira, una pregunta. No sé si habrán dado este consejo, pero lo no te hicieron. No hace falta enseñar a la gente de cualquizada, a toda la sangre del mundo. Para dar la noticia, porque uno ve televisión, noticia en otro sitio y no presentan nada de eso. Ay, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo, querido. Gracias, brother. No hace falta. De verdad. Gracias, brother. Buen día. A Cotaz, viendo toda esa sangre. Gracias. Buenos días. Buen día. Sí. Dale. Yo creo que aquí se habla español, debe cambiar de canal, porque parece que es en el canal 4 que lo transmite. No, en el 7. En el 7. Claro. Canal 3, lona. Parece. Me voy a decirlo. Gracias. Buenos días. ¿Aló? Buenos días. Yo creo que... Dale, querido. Ok, buen día. Yo tengo un consejito. Ahora lo quisiera. Cuando vuelva una persona, por favor, que me vayan al velo, que me están en la cámara en la boca, la gente llorando. Eso es terrible. Sí. Eso es terrible. Sí. Nice. Gracias, brother. Buenos días. Buenos días. Dale, buenos días. Yo creo... Baja el radio, mi amor. ¿Tú crees que puedes bajarlo? Ya lo bajé, gran. Ok. Yo creo que lo que la chica decía es que la pregunta que Robertico alcanza es tácticas y trata de buscarle la inteligencia a la gente y no todo el mundo la tiene. Ella dijo que él humillaba. No, pero que el que sale humillado es una gente bruta que le hacen una pregunta para gente inteligente. Pues entonces no es humillación, simplemente poner en evidencia a alguien que es distinto. Exacto. Buenos días. Buen día. Dale. Buen día, buen día. Buenos días. ¿Qué tú crees? Creo que, en mi opinión, que no es de un experto, ni siquiera soy muy asiduo a ver Televisión Nacional, respecto del programa de Roberto Ángel, lo que me ha dado la impresión es que él tiene eso totalmente monopolizado en cuanto a los segmentos y la participación que le da a la gente. Él tiene personas que... Pero tú lo ves con frecuencia. Lo acabas de decir que no lo ves, entonces, ¿cómo tú puedes tener un juicio concluyente de algo que tú no ves? Porque las veces que lo he visto es lo que me ha dado la impresión. Ah, ok. No es que lo he visto una sola vez y ya, claro que no. Lo que digo es que no soy muy asiduo a todos los días sentarme a ver cinco horas de Televisión Nacional. Pero las veces que he visto el programa, sí noto que en cada segmento, que si bien alguien comienza a dirigirlo, él termina tomando el control. ¿Y cómo se llama el programa? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es Alberto. Mucho más. Más Roberto. Ok. Ya. No más Pamela, ni más Eduardo, ni más hoy. Me llaman más Roberto. Yo creo que queda claro, ¿verdad? Entonces, que tiene que estar en tu aparte. Ahora, si quieren menos Roberto, ustedes pueden... Tú la más y ya. Cuando yo veía el show de Oprah, ¿cómo se llama el programa? El show de Oprah. El show de Oprah. Oprah. Se llamaba Oprah. Oprah. ¿Y el de Ellen? Ellen. Ya. Es complicante. Buenos días. Yo creo que... Dale. Yo creo que... Yo lo que quiero decir es algo, de un comentario que están hablando... No, hombre, no jodas tú. Estamos hablando de consejo. Ya está bueno de comentario y comentario. No vamos a enchivar en una misma mierda. Exacto. No es casi seguro. Mediós de enchivar a un Robertico ya. Ya. Fin de Robertico ya. Consejo para Lima ya. Fuera de Robertico. Vámonos con Hochi ahora. Dale. Dímelo, Alberto. Dale, vamos. Oban, Dios. Buenos días. Dale. Como que le tienen envidia a Robertico. Yo andando es inexplicable. Buenos días. Hello. 5369650. Buenos días. Buen día. Dale. Yo creo que... Todas esas mujeres que tienen vestido tuti. ¿Vetido tuti? Los vestidos tuti. Los vestidos tuti. Los vestidos tuti. Los skinning. Buenos días. Dale. Yo creo que... 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 Joder, yo creo que... Dale. Yo creo... Mira, yo creo que... Yo creo que... Tampoco. Yo creo que... Se han quedado calladas las llamadas. Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que... El querido debería de irse para telemicro para la opción de la 12, menor. No, pero si está funcionando, ¿eh? Si está funcionando es más, Roberto. No, no. Ah, ya le quieren desvencijar el programa a Roberto Ángel. Ya le quieren sacar el querido. Ya, sí. Ya. Que, por cierto, la opción de la 12 es que se va del aire. Oh, sí. ¿En serio? Me dijo una mala lengua. Yo creo que... Yo creo que... Consejo a los medios de comunicación, pero tienen que iniciarse el mismo. Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que... Deben cerrar la televisión entera y no hay nada que sirva. Esa opinión. ¿Qué tú estás viendo en Netflix ahora? Buenos días. Yo creo que... Yo creo que tienen que quitar a esas mujeres... Que van vestidas de gimnasio y nunca le han dado una pesa. Yo creo que... Buenos días. Yo creo que... Yo creo que deberían sacar a Isauri, que era la pasante. ¿A quién? No entendí. Ah, que salgan a Isauri y entren a la pasante. Ah. Ay, la pasante. Tenías que llamar. Era la pasante. La última. Buenos días. Buenos días. Dale. La mía sería para Maza. Yo creo que... El titula, las mujeres que trabajan con él, que le pongan las tarifas abajo de una vez. Ya. Que ya está muy descarado. Muy descarado de su país. Ustedes están llenos de odio, ¿eh? Ay, sí. Yo creo que... Yo creo que... 7.46 minutos. El ritmo de la mañana es 96.5. Son las 7.50 minutos. El ritmo de la mañana es 96.5. Eh... Peter Vázquez. ¿Cuándo te echa pa' atrás? En el sexo. ¿Cuándo tú dices...? No. Ahí yo no le marcho. Yo no me meto en eso. No me meto en eso. La tipisitiendo. Si tiene mucho tatuaje. Y floreteándote. Si tiene muchísimos tatuajes. Si pasa de 7 tatuajes ya. No me meto en eso. Yo no me meto en eso. Legao. Legao. No lo hago. Legao. Yo... Legao. Ok. Yo no sé... Yo no sé... Yo no... Yo caigo. Yo me entrego. ¿Tú te entregas? Sí. ¿Acapulco cuerpo y alma? No importa. Ay, no lo vile. De la... De la... De la única forma es si le faltan los dos dientes de adelante. Y me dice papi. Porque eso es que pipera. ¿Te echas para atrás? Ahí. Ahí me echo para atrás. Y escupe por esos mismos dientes. No, si le faltan los dos dientes. No tienes que escupir. No, viejo. Claro. ¿Escupe heavy? Como los peloteros. ¡Qué asco! Tengo un peloterito ahí alante. Ay, ay, ay. Mira, yo me echo para atrás en el sexo si tengo oncólico. Yo. O sea, no puedo. Como una gente con dolor de barriga con oncólico, ¿no? Es imposible. Y esa movedera. Ay, no. Situaciones en la que tú dices... Yo no voy ahí. No voy, ¿no? Buenos días. Dale. ¿Qué va? ¿Qué va? Buenos días. Buenos días. 531-9650. Buenos días. Buenos días, Julio. Buenos días. Yo tengo dos situaciones. Primero, si le dije a la boca a la tipa, yo digo, bueno, eso es la boca. Y lo otro es si es morena. Oh, si es morena. ¿Y por qué? ¿Racista? No, no. Que eso es muy todo allá abajo. No es racista. No le gustan los negros. Punto de la historia. No es racista. Ya, fin de la historia. Buenos días. Saludos. Buenas. Buenos días. Que cuando yo voy allá abajo, se le hago en los ojos. Que se le hago en los ojos. ¿Por qué? Se le hago en los ojos. ¿De tan feo? No, del bajazo. Que saque lágrimas. De rechín. Buenos días, mi amor. Pero mira, cuando uno va allá abajo, parece un moco de pavo así. Ya. Ay, no. La pregunta de Peter Vázquez aquí en Aritmo de la Mañana 531-9650 y por WhatsApp también el 809-531-9650. situaciones en las que tú dices, ahí no. Ahí no, Bor. Ahí no, Bor. Buenos días. No, Bor. Buen día. Dale buenos días. Cuando tengo varios días conociendo a alguien y lo primero que me dice, yo quiero que tú vengas a mi casa a conocer a mi padre. Ay, no. Ay, no, no. Ahí no, ahí no. No hay cosas malas tal que te digan a ti, dame a ver, ¿cuándo que me llega la menstruación? Nunca, nunca, nunca le marche a una mujer así. Te está. Dice por aquí, yo no entro en eso cuando llegue a pecado, ballena, calamar, puso varios peces aquí. Uh, uh. A ver, este le mandó los mensajes que mandó. Este mandó nota de voz, parece que no sabe el programa que está escuchando. Bla, 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 bla. La pregunta de Peter. Situaciones en las que tú dices, ahí no. Ahí no. Siete cincuenta y cuatro minutos. Buenos días. Cuando bajamos el panty y eso se... ¡Oh, hijo, 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 hijo! Buenos días. Dale. Dale. ¿Qué es el equipo? Dale, papi. Cuando llega una discoteca y le llega el saludo y le dedica la canción, llegan los rapotín. Ay. Ay, ay, ay. Sal corriendo, voy a la derecha. De que se fuma y tiene planchas con dientes de plata. Buenos días. Un diente de Kitipón. Tiene más de dos bendiciones de diferentes santos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí, que le están dando. ¡Ah! Dinero. ¿Eh? Y de toques. Ya va, ya va, ya va. Buenos días. Hola, Alberto. Hola, cariño. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, yo me echo para atrás. Ay, un saludo a Noel Morel, mi amor. Ay, esa rata gorda y enana blanca. Amores, yo me echo para atrás, papi. Cuando yo le veo estos dientes, yo no es sarro. Ay. Ay, los dientes yo no es sarro. Ajá. Dientes sarro. Qué asco. Si veo andana o dientes con sarro, bye, bye. Bye, bye. Cuídate y adiós que te me cuide. Ay, no, qué asco, qué asco. Qué asco. Qué fuerte. Buen día. Dice este que si es señorita, escribe por WhatsApp. Sale conmiento. Esta dice, hola, echo para atrás cuando ella se quita los tenis Jordan que tanto le gustan y viene siendo una bomba lacrimógena. Buen. Buen día. Yo me echaría para atrás nada más por verla con Jordan, pues. Hola, dice este que se echa para atrás y lo tiene muy grande. Qué asco. Dice este, cuando se le muere un camello entre las piernas o el DJ la saluda, ¡Llegó fulana! Para mí que dame banda de camión. Sí. Cuando veo una crema de clotrimazol en su mesita de noche. El clotrimazol ¿Para qué es eso? No es una crema que utilizan para la... Para las bacterias, inspecciones y todo eso, claro, claro. Para la mazaborra. Sí. Sí. Yo pensaba que era una que usaban para la vaina, para el escabiasis. Ah. Pero escabiasis es... Hay un... Una fraquilla, ¿eh? No, el escabiasis es de aqueroso. Sí. Es de gente aquerosa. Sí. Que no lavan las sábanas. No lavan las sábanas y bailan las sábanas. Se secan con toallas sucias. ¡Qué asco! Cuando tiene un hijo llamado Jaden o Acon. Ay, Jaden. Jaden, ya tú sabes. Sí, es verdad. Como que ríde mucho. Si quieren que le den al pelo, Peter Vázquez, a tu pregunta. Dice este, cuando se pone tres capas de ferrer de maquillaje, no te lo imaginas sin maquillaje, dice este. Me echo para atrás cuando tiene las uñas sucias. Sí, cuando están comiendo, ella agarra y se quita un diente, quitipón para que no se le vaya con la comida. Así, así lo pone arriba de la mesa y en esa dieta. Ay, perdón. Si usa retenedores. ¿Y por qué? Y se lo quita delante de la gente. Ay, eso para mí es horroroso. Que se lo quita delante de la gente que hace. Lleno de arroz, si tiene una muela que bota pus. Eres bien cerdo. La pregunta de Peter. Si va al baño primero que yo. Situaciones en las que tú dices. Si va al baño primero que tú. Si salimos el primer día y agarra y se sienta. No, no, no. Te pido un permiso. Haga eso cuando usted está bañando. Diablo. Vamos a la línea. Buenos días. Buenos días. Venga, buen día. A la línea. Cuando ustedes van a comer algo y pasan por la fritura y desde que llega le dicen ¡Ey, jefa! Lo de siempre. Dice por aquí un amigo desde Estados Unidos si tiene el clítoris más grande que el pene mío y si le queden sus glúteos dicho de otra manera las dos palabras. Yo las recuerdo. No, si tiene más grande que el tuyo es un hombre. Claro. Chequealo bien. Esmafrodita. Esmafrodita. No se seca. Cuando orina no se seca no se sacude. Ay, Dios mío, señores. Se sacuda. Hay operación para eso. Viste con la pregunta. Situaciones en las que tú dices no. Bueno, no voy. Ahí no voy. Buen día. Dale, buenos días. Buenos días. Cuando tú le ves los pies y están los dedos agarrando el zapato como que le van ahí. Ay, Dios. Ay, sí. No, larguísimo. Señor. Buenos días. Ay, buen día. Dale, papá. Qué asco. Cuando chupa los huesos es la primera cita. Esa que el tuétano a los huesos del diablo. El tuétano. Buenos días. Buenos días. Si te brinda hueso. Si tiene una red con su nombre. Ay, sí. De lo que decía Nike antes, ¿se acuerdan? Ya. ¿Tú sabes de eso? No, viejo. Tú sabes, tú sabes, tú sabes que, ¿cómo es la pregunta, Peter Vázquez? Situaciones en las que tú dices. Ahí no voy, no. Ahí no voy, no. Sí, cuando lo conocemos, si cuando lo conocemos empieza a revisar, que es ello, alguna red social y veo yo que sigue personaje así que tú dices, coño, qué asco. Tú dices la vida de fulano de tal y tú ves que, por ejemplo, no es el caso, pero si siquiera es. Ahí va. Dice, dice, fanático, fanática de Carlos Montesquieu. Ay, déjame ver que ha puesto Carlos Montesquieu. Y que le salgan la notificación. Sí, sí. Sí, sí, sí. No, pero Carlos Montesquieu por lo menos es bien. Yo puse un ejemplo. Un ejemplo, ¿eh? Ocho en punto. Es de gente insignificante y porque Carlos Montesquieu es un influencer bastante, bastante importante de YouTube aquí en República Dominicana. Son las ocho en punto. Buenos días. Buenos días. Dale buenos días. Sí, cuando suena la canción de Chelo Chá y bajan el volumen, ella lo vuelve a la canta. Hay papas. No, Jao. No sé. Mira, dice, esto le pasó a un amigo, si se deslumbra yendo a un restaurante de comidas rápidas, tipo Gargoyne, Wendy, qué sé yo. Diablo, sí. Como, guau, este lugar sí es lindo. Guau, qué ápero. Qué ápero, te te quedaste, loco. Pícalo, guau, yo nunca he venido aquí. A un amigo le pasó full y lo dejó. Salió de ese pana. Me han volado. Vámonos a la pausa y cerramos con una última. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bien. Oye, si la tipa no trabaja, se le conecta el Wi-Fi una vez y tiene un tatuaje del barrio. Ay. Que por lo general, esos Wi-Fi os olvidan, ¿eh? Ah. Sí, se borran. Gracias a Dios. Van arreglados ya. Para evitar. Para evitar vainas. Son las 8 de la mañana. Vamos a la pausa. Venimos con más. llueven algunas partes de Santo Domingo a esta hora de la mañana, así que sal con calma para la calle. El ritmo de la mañana. Son las 9.3 minutos. Es el ritmo de la mañana. Este es 96.5, ritmo 96. Y recuerda que te puedes comunicar con nosotros a través del 531 9650. Lo puedes hacer por Twitter. Arroba el ritmo. Es nuestro usuario. Y encuéntranos en cualquier lugar, en cualquier red social. no importa la que sea. Danos like, síguenos. Y por ahí nos vamos, nos vamos a comunicar. Vámonos con las que te perdiste mientras dormías. Aquí en el ritmo de la mañana. A esta hora te cuento, el director de la policía asegura que hechos delictivos han menguado en Santo Domingo y Santiago. Mientras que ordenan a bancos de República Dominicana que desestimen cobro de impuesto de 1.15% entre transferencias de cuenta a cuenta. Por otro lado, primera ministra de Perú advierte a Maduro que no podrá entrar ni sobrevolar sobre el Perú. Perú dice que irá a la cumbre de las Américas por aire, tierra o mar, por donde sea. Mientras tanto, maestros dominicanos inician paro por 48 horas en escuelas de la capital. Trasladaron a la cárcel de San Pedro de Macorís al psicópata que mató a su mujer y a tres hijastros en Santo Domingo. Mientras, que migración detiene a 170 extranjeros y decomisa carnes alteradas. Por otro lado, ya cerrando, el escogido anuncia a Luis Rojas como su manager. O sea, sigue siendo manager del escogido y espero que las tigres de Licea hagan lo mismo con Urueta. Ellos hicieron buen trabajo. No siempre se gana. Qué maldita vaina. Hay muchas cosas que se pueden enmendar y mejorar los resultados de Tepano. Gateando, el equipo llegó a la final. Pero que llegó. El Ritmo de la Mañana es de 96.5. El Ritmo de la Mañana un show más del grupo. Me da rando. Haciendo radio como nos da la gana. Son las 8 o 7 minutos de ese ritmo de la mañana. Seguimos con más aquí en el día de hoy. Eduardo. Exactamente. Vamos a seguir hablando de eso que hiciste la última vez que no se te va a olvidar. Tú sabes que uno a veces por ejemplo la última vez que yo fui a Disney a mí nunca se me va a olvidar. Yo nunca he ido a Disney porque no tengo ni idea. Bueno, yo tengo años que no voy a Disney pero eso sí no se me va a olvidar. No. No. La última vez que hiciste algo emocionante en tu vida que tú dijiste wow, esto nunca se me va a olvidar. Puede ser una cita, puede ser una cena, puede ser sexo, puede ser un trabajo. Pasaste algo bueno en un trabajo. Sí. Puede ser, puede ser que te carteréaron. Que te carteréaron que tú dices wow, nunca se me va a olvidar. De eso vamos a hablar aquí ahora que el ritmo de la mañana a la gente que nos llame al otro. Un susto. 531-9650. Buenos días. Dale, buenos días. Lo que nunca se me va a olvidar. Volvé a meter a una tipa a mi casa porque me dio un solo mandarriazo cuando llegó la novia. No, espera. No, tú eres duro. Tú eres un bajano. Este sí es bajano. La metió con tu y novia. Buenos días. En la misma. Dale. Buenos días. A ver, rápido. Buenos días. Y no estamos jugando. Buenos días. Ey. Buenos días. La primera vez que yo con la novia mía en el malecón a la alcance del de Colón sacamos el carro ahí con los vidrios negros y qué sé yo y se empañaron un poco los cristales. La policía turística pasó por ahí con otra patrulla y me tocaron el cristal y ya tú sabes que lo encontraron. Vio ese carro ahí pero no pudo estar parqueado ese carro ahí. Bueno, lo que pasa es que estaban los vidrios empañados y se dieron cuenta acuérdate que cuando sale ese vapor se nota, se nota. ¿Cómo te lo dices? Está llevando para el cuartel. ¿No le dices de nada? Buenos días. Dale buenos días. ¿Eh? La última vez que tuve comida. ¿Eh? La última vez que estuviste con tu ex. Me jaló los moños. No relajes. Muy rico. Ah, qué rico. Eso nunca se le va a olvidar a ella, se le va a olvidar. Pero no va a olvidar. Los moños, ¿cuál es? Buenas. Dale buenos días. Oye, nunca se me va a olvidar ese momento que una exnovia mía me dijo yo con 14 años ya deja eso es un caprichito que tú tienes. Ya, pero eso sí picó. Buenos días. Buen día, chicos. Dale. Nunca se me va a olvidar mi presentación. Bueno, la última presentación de baile que tuve fue la mejor experiencia de mi vida. ¿Qué tú bailas? HIP HOP. Sí, fue en el Hotel Jaragua y fue lo mejor de lo mejor. ¿Te gustó? Me encantó. La primera presentación de Hip Hop Internacional aquí en República Dominicana. Inolvidable. La primera vez que participé también y fue lo mejor, la verdad que sí. ¿Y ganaste? No. Por eso fue inolvidable. Inolvidable. Por eso fue inolvidable. Buenos días. Clásico mundial de béisbol en marzo. Coño. Cuando le ganamos a los gringos. Sí, no se me va a olvidar a mí tampoco. A mí también me va a olvidar tampoco. Invictus. ¿Qué invictus del diablo? Pedimos por todos. Habla, habla. Buenos días. Dale, buenos días. Estamos invictus todavía. Dale. Coño. Buenos días, mis hermanos. Hola. Mira, no se me va a olvidar nunca la primera vez por el chiquito. Ay, por el chiquito. La última vez. Nunca. Primera y última. Nunca se me va a olvidar. Mira, hablando el chiquito como entró esta. Sí, duele. Duele mucho. Duele. Buenos días. Nunca se me va a olvidar la última vez que... Oh, la última vez que yo vine por la avenida con el tema de Arra del Diablo. ¿Qué coño? La última vez que venía por la avenida del Coral que tenía una diarrea del diablo. ¡Uy! Buenos días. Buen día. Dale, buenos días. La primera vez que yo fui donde la novia mía estaba muy abajo. Ella era una casita pequeña de dos plantas y no había luz. Abajo había una vela y la mamá estaba arriba. Cuando yo me empezaba al chulima mío apagamos la vela y dice la mamá ¡Mire, fulani! ¿Qué pasó con la vela? ¡Ay, coño! Buenos días. Ey, buen día. Dale, buenos días. Buenos días. Oye, una vez me detuve yo frente a Duana en el malecón. ¿Sabes que al lado hay un parqueo y yo no sabía que había un destacamento? Sí. Me he puesto yo con la muchachita dando un besito ahí y me toca un guardia, muchachos. Y lo único... Me acuerdo yo que yo le doy cinco pesos de los rojos de papeleta de eso al guardia para que me dejara... ¡El di... No, pero... De los rojos, los cinco. Buenos días. Estaba cuidándote porque por ahí eso es el día. Nunca creo que voy a olvidar a la mamá que me dieron el don. No. Buenos días, cinco tres uno noventa y seis cincuenta. Nunca voy a olvidar la última vez que... La última vez que... La última vez que estuve con el Prima. Ay, qué tierno. Buenos días, nunca se me va a olvidar la última vez que... No ve LTV. ¿Eh? No ve LTV. Ah. LBT. Que le pegaron una LTV. Ah. Una LTV, una RTV. No, una televisión le pegaron. Buenos días. Le pegamos. Buenos días. Se cayó, se cayó. Buenos días. Buenas. Buenas. Dale buenos días. La última vez que me sacaron de la casa de una jevita con una copeta. Ay, coño, no. Te tiraron. No, no. Yo parecí el hombre araya porque yo me tiré por esa ventana que tú no quieras saber. El papá de la jevita. Ocho trece minutos. Buenos días. Sí, buenos días. Hola, buenos días. Se sacaron de la casa de una jevita. Mira, escúchalo por el teléfono. Ah, coño. La última vez no se me ha olvidado porque me dien una galleta. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Ocho trece minutos. Buenos días. Buenos días, muchachos. Dale. Hola, buenos días. En una reunión de un trabajo nuevo me dio un olgo y una diarrea que tuve que salir lleno. Wow. La vaina no se te olvida, ¿no? En la entrevista. Tiene fuerte. Buenos días. Buenos días. Buenos días. La primera vez que salí huyendo en puerto de la casa de la novia mía. Ay, Dios mío. O sea, varias veces lo ha hecho. Buenos días. Cuando me encontraron de bajar camas la vecina. Buenos días. Él lo tira rapidísimo. Cuando uno era muchacho no me olvido una puerta que eso fue uno para mío que era de que yo fuera y fue una de las llamarquitas más serias y le dieron un beso. Fui, la llamé, le di un beso, muchacho. No era serias, nada. ¿Qué? ¿Te voló arriba? De hecho, ya. Nunca me se va a olvidar. ¿Eh? Locutora. Nunca me se va a olvidar. Ok. La última vez que lo vi. ¿El qué? Oh, oh. Ya. Ey. Ah. ¿El tripletazo de película? El tripletazo. Gracias. 809-531-9650. Buenos días. Buenos días. Nunca se me va a olvidar. Sí, el último concurso de los gemidos. El último concurso de los gemidos nunca se la va a olvidar. 8-14 minutos. Se cayó esa. Buenos días. Buenos días. Dale, buenos días. Buenos días. Habla rápido. Rápido, ¿eh? Primer día de clase en octavo de la primaria. Me pones a subir la bandera. ¿Qué hiciste? ¿Qué fue lo que pasó? Qué tío. Qué tío. Buenos días. La primera vez que hemos hecho. La primera vez que hemos hecho. La primera vez. Estaba hablando nunca voy a olvidar la última vez que. La última vez. Buenos días. Nunca voy a olvidar la última vez que. Buenos días. El final de Latin American Idol. Gracias, baby. Buenos días. Dale, nunca voy a olvidar la última vez que. Que lo hice en el baño de Pizajo ahí en la zona colonial. ¿Qué? Tú eres duro. Ya, lo sé chiquito ahí. Buenos días. Tú eres duro. Hola. Hola. No te voy a olvidar cuando me dijeron que estaba positiva la prueba y la niña tiene dos años. Qué bello. Y cómo olvidarlo, imagínate. Esa ricura contigo. Ocho, quince minutos la última. Buenos días. Qué bueno, mira. Es el ritmo de la mañana. Vamos a la pausa. Venimos hablando de malos divorcios. Aquí en el ritmo. Aquí en el ritmo. Ay, mucha, qué tonto. No te vayas. Es el ritmo de la mañana. Dale oído. Son las 8.20 minutos. Es el ritmo de la mañana. Este es 96.5. La mejor excusa para madrugar. En el ritmo de la mañana. Hacemos radio como nos da la gana. Son las 8.21 minutos. Si aún no has llamado a De Bonche para tu espacio en cualquiera de las guaguas que van para La Vega, pues llama ahora. Pero si no, si quieres ir conmigo en el autobús en el bus radical, se están acabando los espacios. Quedan muy poquitos, muy chin para el de este domingo. Así que si no llamas ahora, te vas a quedar afuera. Y te vas a perder todo lo que vamos a disfrutar este próximo domingo 18 en el Carnaval de La Vega con De Bonche. Ya son 20 años. Nos vamos en autobús de lujo, Open Bar, refrigero en el autobús, T-Share, Food Truck Lounge y en mi guagua. Una locura. Una locura que incluye de todo. De hecho, vamos a tarifar. No voy a decir eso. Es una sorpresa. Así que el domingo 18 tenemos a Don Miguel o musicólogo, a Lido Shaki, Lidico y DJ Joel Vázquez. Más información al 809-809-809-566-75777. 5-8-0-9-566-7575. Es el número, es el número de De Bonche. 8-0-9-5-6-6-7-5-7-5. Quedan muy pocos, quedan muy chin. Si lo dejas para mañana, es posible que no halles ningún espacio. Así que dale. Dale ahora y marca 809-566-7575. Y vámonos para la vega. Pero antes, antes de irnos para la vega, vámonos para el teatro, vámonos para el teatro, vámonos hoy, viernes, a las 8.30. Vámonos para el teatro, las máscaras, para disfrutar de Busca al Hombre de Mi Vida, Marido Yatube. Estaremos este fin de semana, viernes y sábados 8.30 y el domingo a las 6.30. Teatro Las Máscaras, Arzobispo Portes, número 56. Y si tú no estás, y si tú no estás en el teatro, ve al Stand Up Comedy hoy. No me competéis. El Stand Up Comedy, esta noche estaré presentando mi show, ¿Qué tenemos? ¿Qué tengamos? En el Comedy Club RD, ahí ya lo pueden seguir, arroba el Comedy Club RD, es la bolera en el primer nivel. Ya lo saben a las 9 de la noche. Nos vemos por allá. Ya estaremos. Son las 8.23 minutos, es el ritmo de la mañana, este 96.5, la mejor excusa para madrugar. Hay un artículo publicado en libremercado.com por Elena Verbenara, esto es de España. Ella titula el artículo, se llama El infierno de los hombres mal divorciados, ruina, chantaje e indefección. Dice el artículo, un elevado número de hombres afronta graves consecuencias por no ceder a las peticiones de sus exparejas en los procesos de divorcio. Lo siento, tu cliente debe negociar lo que pide su ex mujer, porque sabe que de lo contrario el juicio lo tenemos ganado. Así explica Giovanna Carril de Celtius, abogado, lo que le sucede a los juzgados día tras día, experta en materia de divorcios, define su bufete como un despacho especializado en hombres, esto es en España, especializado en hombres, maltratados por la ley. Lleva 20 años defendiendo casos de divorciados que ponen los pelos de punta. Carril asegura que se está haciendo una instrumentalización de la ley de violencia de género para obtener beneficios económicos o bien, oigan bien, esto es en España, yo hablé de esto aquí y hubo gente que se alarmó. Sí, yo dije que aquí se estaba utilizando la ley de manera antojadiza la ley de violencia de género para hacerle daño, parejas, hacerle daño a sus exparejas. Sí, claro. Y hubo paz en España, sigo leyendo. Se está haciendo una instrumentalización de la ley de violencia de género para obtener beneficios económicos o bien la custodia total de los hijos por parte de la mujer. La abogada relata sin pelos en la lengua como recibe e-mails y amenazas diarias de sus compañeros letrados. Me dicen que no debo preocuparme por mi cliente mientras esté dispuesto a abrir la cartera, pero, ¿qué ocurre si el hombre considera que esto no es justo y se niega a negociar lo que piden? La abogada asegura que es ahí donde pueden comenzar las pesadillas. Las graves consecuencias de no ceder. Tengo casos estremecedores, hombres que tienen que dormir en el carro porque no les queda nada. Dice la abogada, pone de manifiesto la desigualdad jurídica y los privilegios de la mujer en el divorcio solo por el mero hecho de ser mujer. Un chico tenía que pagar a su expareja 1.500 euros mensuales entre manutención y pensión alimenticia. Se quedó en el paro cobrando 800 euros. Fue a modificar su situación económica al juzgado, pero debido a la lentitud de la justicia lo perdió todo. tuvo que esperar un año y medio a que cambiara la retribución que debía darle a su exesposa. En España hay un tipo de protección para las exparejas que la ley ha dicho que es injusto también. Esto sucede porque no existe carácter retroactivo, aunque se reclame que esta situación de desempleo el hombre afectado debe seguir pagando y con recargo de un 30% si se retrasa y no puede abonar la cuantía. Después de cuando logra conseguir que el juzgado reconozca su nueva situación económica no se le devuelve nada al cliente. Es una absoluta injusticia dice la abogada. Pero la tragedia y el infierno por el que pasan los hombres en España tras un mal divorcio puede ir a mayores. Lo peor llega cuando hay rencillas emocionales. La expareja denuncia abusos sexuales, violación o en el mejor de los casos maltrato psicológico. Es entonces cuando el divorcio pasa del juzgado de lo civil al de violencia de género. Eso es en España. Ahí el hombre ya está perdido. Hasta que salga el juicio puede pasar tres años. Esto se da más cuando la madre quiere la custodia total de los hijos. Hasta que haya una sentencia firme el hombre no podría ver a sus hijos y otros van directo a prisión provisional afirma contundentemente la abogada. Dice ella que tiene un caso reciente de un chico absuelto de una violación. Su novia lo denunció justo después de dejarla a él. Por despecho dijo que la había violado. Él fue a prisión ocho meses y después ella reconoció que era mentira. Tampoco encontraron pruebas pero casi nunca investigan. Critica a la abogada la reputación de mis clientes aunque sean inocentes está en entredicho. Sus vidas quedan rotas. La abogada añade hace poco que un padre se suicidó porque no pudo soportar que su ex mujer lo dejara no lo dejara ver a sus hijos. No pudo cumplir con los requisitos económicos que le exigía la parte demandante. Estas historias apenas son recogidas en los medios de comunicación pero el ciudadano de a pie conoce de primera mano la realidad. Los chicos jóvenes vienen a mi despacho pidiendo asesoramiento antes de casarse pero no por la separación de bienes sino por el tema de la custodia compartida o lo que les puede pasar y su pareja se enfada un día y lo acusa de algo que no han hecho comenta la abogada Pido Carril aunque la prensa no lo cuente ellos están viendo lo que les sucede a un hermano a un primo a un amigo a un compañero de trabajo le preguntamos a la abogada si tiene hijos y dice que si uno de 21 años y estoy asustada por él lo tiene muy negro como se enamore de la chica que no debe la experimentada abogada sabe que de lo que habla y lanza su mensaje rotundo España tiene que aprender a divorciarse no es la única que lucha por estas terribles experiencias de hombres divorciados existen asociaciones de padres divorciados en España que asesoran jurídica y psicológicamente a los varones que buscan ayuda tras una ruptura sentimental a Pesadi es una asociación madrileña que trata casos de padres divorciados vienen a confirmar lo que la abogada describe no solo tienen que lidiar con la separación de su pareja sentimental también se les presenta un cambio económico radical deberán hacer frente a las pensiones alimenticias y a la manutención que dictaminen las sentencias y así llegamos hasta casos de padres que viven en su coche no les ha quedado nada el objetivo de Pesadi que es la asociación de la que hablamos para poner fin al desastre financiero al que se enfrente el hombre es muy claro luchar por la custodia compartida según Diego Rodríguez tesorero de la asociación el hecho de que se le otorgue la custodia a la madre obliga al padre abandonar el domicilio conyugal y pasar una pensión alimenticia y en muchos casos una ayuda compensatoria para la madre si llegamos hasta la rocambolesca historia de un individuo llamado Jorge es un afectado más de las medidas preventivas que se toman hasta que sale el juicio en España y se determinan las condiciones del divorcio este trabajador madrileño acudió a Pesadi solicitando ayuda ayuda desesperadamente ha conseguido hasta que salga el juicio la custodia compartida de facto tiene a su hija de un año y medio con él la mitad de la semana y aún así tiene que pasar a su ex mujer una pensión alimenticia de la menor estipulada en 250 euros mensuales aunque aquí no acaba la cosa tal y como denuncia el individuo él cobra 1250 euros netos al mes y su expareja 2100 porque tiene que estar pagando esta pensión alimenticia pregunta el tesorero de la asociación la concienciación de que el hijo es de los dos parece estar calando en la opinión pública pero aún hay que hacer más a Severa Rodríguez según el instituto nacional de estadística de España en 2016 28.3% fueron sentencias de custodia compartidas frente a 12.2 en 2012 se ha ganado terreno pero todavía se le otorga el 72% a las mujeres de las mujeres la custodia sin esfuerzo ni lucha jurídica ante su ex marido al igual que en el despacho de la abogada Giovanna Carril el bufete Francisco Serrano de Sevilla trabaja para reducir la indefección de que son sometidos sus clientes ante los tribunales parece ser que los casos fraudulentos han aumentado cuando la mujer no consigue cuantías económicas que exija a su ex marido los bufetes de abogados recomiendan que denuncie por violencia de género el magistrado que trabaja ahora como abogado aclara a la revista Libre Mercado que llevan cientos de casos en su despacho con hombres que han sido absueltos inocentes que ya tienen su reputación estigmatizada aunque se haya demostrado que nunca hicieron nada padres en la miseria sin casa y sin poder ver a sus hijos y dice el abogado lo opina basándose en su experiencia que no solo el hombre es perjudicado también la ex mujer y los hijos afecta a la sociedad en general porque se crea un incentivo perverso un juego maléfico que va en contra de las mujeres que realmente son maltratadas al igual que Celtio el despacho de Serrano ha vivido como algunos de sus clientes han terminado por quitarse la vida Sergio un estudiante de 19 años se suicidó tras la denuncia interpuesta por su novia quien decía que la había agredido la sentencia lo absolvió pero la presión social que padeció en la universidad fue insoportable para el chico que sacaba matrícula de honor terminó suicidándose en el apartamento donde estudiaba su carrera no es el único varón que termina en el cementerio confirma Serrano recientemente llevó otro caso espeluznante tras 20 denuncias a su ex mujer su cliente decidió quitarse la vida porque no podía ver a sus hijos el hombre fue condenado por insultar a su mujer y pedirle ver a sus hijos por el teléfono de su antiguo domicilio tenía una crisis nerviosa pero no hizo nada más el incumplimiento de las visitas no es delito penal y muchas madres lo saben termina diciendo el abogado el exconcluyente dice hay un auténtico negocio que se lucra y prospere económicamente con la ley de violencia de género despachos de abogados y asociaciones que se llaman feministas y organizaciones que saben que cuantas mujeres tengan en su haber más subvenciones reciben el abogado penalista critica además como los políticos están dividiendo la sociedad están creando una guerra de sexos absurda e inútil encima con dinero público con nuestros impuestos lo que es lamentable termina diciendo el artículo y para que ahí le quede claro yo hablé de esto hace tres meses más o menos fue en noviembre que hablé y es verdad eso no solamente pasa en República Dominicana no pasa en España pero en Uruguay es peor todavía y que decirle de Argentina nada más tiene que andarte en Google a buscar información esto no es el tiempo esto no es el tiempo de discutir lo que tú creas este es el tiempo que tú puedes sentarte en una computadora e investigar claro sin ningún tipo de 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 sesgo cognitivo porque muchas veces uno trata de buscar informaciones que confirmen la posición que uno defiende eso ese tipo de acción es un tanto engañosa pero se puede investigar si usted quiere saber no es el único caso no creo usted por lo que está pasando un mal divorcio no creo usted que es el único que está pasando por eso ahorita hablamos de eso vamos a la pausa y venimos hablando con un invitado que tenemos por ahí afuera que está de medicar ahí sí ya venimos con él le damos la bienvenida aquí al mismo de la mañana al eléctrico al increíble poeta callejero buenos días buenos días era a mí que me estaban presentando el eléctrico el eléctrico ay mi madre que yo me lo bendiga a todos muchísimas gracias muchísimas felicidades estamos súper bien felicidades por el día de San Valentín felicidades por el nuevo día por la mañana te lo voy a agradecer pero una felicitación con la mano vacía es como una relación amorosa con una caja búscamele café por favor búscamele café búscamele café no te doy chocolate porque el chocolate era para antes de ayer cuéntanos poeta en qué anda tu carrera poeta dime cuál es la proyección para el 2018 porque el año 2017 tuvo sus altas y sus bajas internacional la proyección es internacional venimos con este tema que se llama no hay y estamos apostando a este tema que este tema hace cuánto salió hace salió hace ocho días ocho o nueve días ocho o nueve días ocho o nueve días en donde en youtube en youtube y en spotify son hasta doce mil personas en línea online que están escuchando a cualquier hora si tú te metes ahora en spotify tú puedes ver que lo están escuchando ocho mil personas y eso es la primera vez que me pasa en mi carrera y me hace el tema suena bien de verdad muchas gracias de verdad que sí quien te trabajó este tema suena suena al tiene el sonido de lo que está pasando en la música a nivel internacional ahora mismo quien lo produjo es una combinación ajá una combinación entre Cairo la sinfonía y JMS JMS fue el que hizo deseo de tenerte y otras canciones mías y Cairo la sinfonía fue el que hizo la pista de tu sensualidad de Prince Roy y esa gente tu sensualidad sí hicieron eso hicieron eso así que esa liga esa liga me ha funcionado bastante en el video está mi esposa y son cosas como que que han ayudado a que la cosa como fluya porque la gente cuando lo ve como que se enamora porque tú sabes que no hubo que actuar mucho sobre eso son reales suena bonito el poeta que tú digas no este año es internacional es como yo que decía este año voy a viajar pero no tenía pasaporte entonces este año voy a viajar no he sacado pasaporte todos los lunes yo empiezo todos los lunes yo empiezo a comer saludable y hacer ejercicio y siempre digo el lunes que viene empiezo el lunes que viene empiezo el lunes una salsa más allá de una canción que tenga los colores como dicen los pero de los colores los colores los colores los colores los colores claro ok yo creo que y hay algo que te lo enseñan mucho los que estudian negocios así como mercadeo y te hablan del networking ajá qué tipo de contactos o relaciones para tú poder catapultarte hacia afuera hacia otro mercado estás haciendo para que tengas la posibilidad de alcanzar tu objetivo de ser internacional claro más allá de hacer una canción que suene a lo que está sonando claro claro eso siempre es bueno mira htb ahora mismo me acaba de tirar a mí para que yo estaba el año pasado allá en los premios de htb y ahora me tiraron y me dijeron mira necesitamos que nos envíe el tema cuando las cosas pasan solas de htb de htb seguro el que pauta el programador tú sabes cuando somos los modelos de promoción ajá de latinoamérica te llamaron de htb ya lo sabes no me llamaron me escribieron sin violines sin violines y sin tocar nada yo te le enseño la conversación yo tengo un amigo que le estuvo sin violines sin violines no se toca entonces te llamó le gustó el video lo vio que él te dio como opinión un tipo de mucha experiencia programador de htb ellos le gusta siempre que el tema tenga calidad y que se vea bien y luego de eso ellos te lo ponen en una programación donde después tú le dices a los fanáticos claro y hacen una votación entonces te dicen ponmelo ellos te lo ponen primero una vez al día después tres veces y después pueden tener el ranking volado pero esta es la primera vez que me escriben para que para que suceda nosotros tuvimos un año donde el trap boricua te salía hasta cuando orinabas en el baño bueno volvió otra vez los alistas locales volvieron a sus a sus aguas lo que no debieron dejar de hacer lo que le gusta al público y mengó el trap y el trap mermó un poco y los locales volvieron otra vez a recuperar el espacio que les pertenecía en el caso tuyo que opinión te merecen esas dinámicas que se han dado últimamente de primero presionarlos a ustedes que cambian la letra ustedes cambian la maldita letra la gente le deja de poner atención se va cuando lo boricua plebe ustedes vuelven otra vez a la plebería y vuelve la gente y le da la atención que te dice eso eso es verdad te dicen lo que la sociedad está pero ahora mismo miren lo que yo estoy yo te estoy trayendo una música romántica que que no está mal pero la pregunta es y el tipo de consumo que me le están dando porque a mi me gusta mucho la canción esa tuya mi carrera por ejemplo mi bonita bonita la de la paja la de una que canta este si 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 yo empecé cantando muchísima muchísima hay de guabinano si muchísima vulgaridad muchísima vulgaridad y todas esas cosas yo no lo veo malo no 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 lo que se se no lo estoy juzgando claro ese mi favorita es la tuya claro yo evolucioné yo evolucioné en mi música porque entendí que había muchísima muchísima que me salía quería evolucionar mi música y gracias a Dios la gente me ha permitido me acepta tú sabes con bonita bonita con todas mis canciones y ahora yo vengo con esa línea que siempre me funciona las feministas querían matarte por 10 mujeres eso si es verdad si yo pensé que también a mi a mi me iban a desee a desheredar la la fanaticada pero gracias a Dios que como quiera que sea las mujeres son las primeras que la cantan y tú la cantas en los conciertos increíble y la canto en los conciertos claro y las mismas mujeres son las que dicen 10 mujeres ay yo soy las 6 claro claro yo soy las 6 y 10 mujeres fue uno de los primeros de los primeros trap claro de los primeros trap que hubo en Latinoamérica eso fue en febrero de 2015 más o menos tú sacaste esa canción más o menos sí que me la piratearon yo no la quería tenía como 6 meses guardada porque después de grabada ya había una persona que cumplía años yo se la hice estábamos ahí en mi casa en Juan Dolio frente al mar bien chulo y yo le dije ¿cuál es tu deseo? me dice mi deseo de 10 mujeres y yo le dije espérate como tu deseo es yo no te la voy a comprar no te la voy a llamar yo lo que voy a hacer es que te voy a grabar una canción que sea medias mujeres por eso hay como un cumpleaños ¿cuál es tu deseo? y yo la hago pero después que yo la oigo yo dije si yo tiro esta canción mi fanaticada que era yo estaba con Viva mi fanaticada era de bonita bonita cosas bonitas así yo dije me van a desheredar todo eso tú caíste presa del establishment publicitario que desde que te contratan empiezan a dictarte cómo comportarte qué hacer y qué no hacer desde que se te pasa la vaina te dan la espalda pero con Viva con Viva no pero después que tú tuviste la baja dime si tú has seguido grabando comerciales no no con Viva no pasaba pero sí sí me pasó con Universal dime eso pasa eso pasa es verdad es verdad eso pasa que quieren guiar tu carrera te despersonalizan sí sí muchas veces que quieren desnaturalizar la esencia tuya como artista porque hay unas fórmulas mágicas aquí hay unos genios de publicitaria si no fuera por el power pero mi rebeldía se llama la poesía y por ahí es que yo me desahogo mi rebeldía se llama la poesía estamos hablando que tú estás diciendo que ya te evolucionaste que lo tuyo es bonita bonita por esto grabado uuuh bien o sea estamos hablando que si te llamas Bad Bunny o uno de estos puertorriqueños puede ser un filtro yo tengo una canción con Bad Bunny que se llama Me llueven Me llueven claro ya va por 100 millones de reproducciones ahora mismo está cuatro platinos tú sale en Me llueven sí 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 Me llueven y yo lo que él está hablando de sus cosas yo estoy hablando de los míos a nivel de filtro exactamente tú quieres decir como que ya tu lado tú sigues tu línea y el otro les vaya a pleber solo por el otro lado yo dije que si Progreso no iba a ser otentoso que no me iba a comprar un carro lujoso pero si yo no hago lo que yo trabajo de que me sirve a mí se es poderoso y por ahí se fue en esa búscala que sí para mi hija bonita que es mi princesa yo quiero formar salud y riqueza mi abuelo que me crió sacarlo de la y una moña la doña para mi mujer espérate y por eso me fui claro con Bad Bunny con todo el mundo yo siempre sigo haciendo lo mío pero mira y esos cambios en cuanto a tu letra tu música y por donde te quieres ir pero también está Malvin no lo mencionaste Malvin claro también está Malvin claro oye que descarado no porque tú sabes que en el que yo pienso en ella es oye ve vamos a ver en esa persona que yo pienso yo no me recordaba de la canción yo no me recordaba oye lo hay si miralo ahí el video si que tienes 76 millones de views 76 wow yo no sabía yo estoy esperando la parte tuya la nueva es la que yo sé ah yo sé el que empieza no aquí estamos vamos a escuchar vamos a escuchar vamos a escuchar el íntero desastrado bueno si acá hay una mala palabra aquí me me pullan estamos siendo radio comunicación efectiva real sincera está bien el video no lo habías visto ni yo no ya te digo nada un aplauso para el puerto que ya hizo un featuring con Bad Bunny primero que todo lo que anda por el 2 de enero del año pasado es verdad el primero si lo que significa que si lo subieron el 13 de enero eso se grabó en el 2016 exacto en que fecha el 2016 exactamente fue como para los tiempos de diciembre casi mente para diciembre ok entonces pero yo te veo aquí con Bad Bunny 76 millones de views etc pues entonces la pregunta de ahorita que estás haciendo las conexiones la nueva ahora mismo la nueva ahora mismo que ya va por casi un millón de views no hay búsquenme no hay espérate que a mi el poeta no me va a poner un cohete espérate no te va a poner loco y quiero dar la gracia a la fanaticada aquí no hay lo que sale la de la pie ok si si no hay amigos que llaman no no hay amigos ese con José Reyes con Julio Volti Omega no hay pelado no hay Julio Volti ah si pero aquí video oficial tiene 764 mil 724 views y se publicó el 2 de febrero 2 de febrero tiene 14 días ah tiene 14 días 2 semanas va por 800 muy bien si 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 el video es bien tropical muy tropical claro a mi me gusta mucho miren toda mi familia callejerra la gente que me escucha de verdad esta emisora yo lo escucho y me sentía muy bien que Roberto te la pauta claro ya está aquí Roberto que es el que pauta ya está aquí de una vez llamando pueden llamar póngame 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 los artistas no saben acercarse a los directores claro y no saben negociar el asunto por ejemplo si Roberto te llama a ti para el carnaval de la vega esta es la mejor fecha porque él está vulnerable y yo estaba ayer allá fácil el domingo tú tenías que decirle cuando te iba a presentar Roberto joño si yo quiero ir pero tú me has pautado la cosita en Rimonol ayúdame no lo vi ayúdame no que yo no me desmonté tampoco pero él no estaba ahí ah tú lo llamas Roberto le coge el teléfono a los artistas a los empleados yo me desmonté a los empleados no no a los empleados porque siempre le estamos pidiendo permiso y pidiéndole prestado y pidiéndole aumento a los artistas a los artistas le contestan ah tengo ese dato mira poeta el cambio de eso de tu música con unas letras más limpias con una línea más romántica tiene que ver algo con tu familia ahora tú eres un hombre full de familia con una nena de un año y pico casi dos años tu esposa sí muy bella tu nena igual que la tuya ay sí claro tiene que ver eso con tu familia en parte tú sabes que ahora mismo pienso ya con un tipo de conciencia más amplia que ya me abarca tú sabes pienso más en mi hija digo yo bueno después tú no quieres que tu hija vea unos videos tuyos por ahí exactamente pienso en como ella se va a sentir cuando lo vea tú sabes no acabo con toda la inmundicia que existe pero por lo menos yo le doy a ella por decir la inmundicia no creo que sea tampoco un halago claro Eduardo pues esto es una pregunta si tú tienes dos teléfonos en uno te llama Don Miguelo y en el otro te llama Mozart La Para ¿a quién tú le coges el teléfono para hacer un filtro? pero yo lo pongo en línea digo yo se lo cojo a cualquiera y le digo espérate que me está llamando fulano vamos a hacer un tribué te hago la pregunta yo me desahogaba esa gente son pana son pana yo me desahogo tú sabes que mi manera de desahogarme mi rebeldía está en la poesía y yo lo hago así y me desahogo pero no hay sinmadurez de ustedes como artistas donde no pueden tal vez tener la suficiente inteligencia emocional para manejar esos sentimientos que ustedes están en una industria que es muy pequeña donde van a tener que ver la cara y se van a necesitar en algún momento el echarse tú esos trapos para afuera porque yo no he visto una clase artística más dividida que la dominicana eso es verdad y lo digo en todos los sentidos y te vas a la gente que trabaja en la televisión todos se odian eso es verdad si te vas a la gente de la radio todos se odian yo no odio nadie de la radio yo en total yo no ni siquiera socializo con la gente de la radio te odian me odian me odian si te vas a los salseros todos todos se odian suena hipocresía decir que yo los amo a los merengueros ahora hicieron una vaina porque se lo está llevando el diablo es verdad merengueros siglo XXI es verdad y están del grupo de abarataos y todo enemigo y ustedes los urbanos no progresan se meten los pies y se odian que feo eso fue lo que dije en la canción el género sufre de una enfermedad demagogia los colegas en vez de colaborar se odian y por ahí sigue ¿te entiendes? y en verdad vuelvo y repito pero tú odias de manera sincera a alguien en particular no a ninguno a ninguno nosotros por ejemplo en Huracán Poeta vamos a ponerlo exactamente él dice que fue Cotorra pero yo quiero vamos a ir así no no hay trapitos no hay candela personal no personal no todos nosotros lo manejamos de una manera profesional déjame oír un poco de la canción Poeta nunca nunca hizo familia nada de eso en videola hay ellos hay el primero mucho veneno mucho veneno por eso es bueno le da sabor le da sabor le da sabor me gusta me gusta me gusta y él está hablando de una realidad la verdad que no todo el mundo se atrevió a hablar y que mejor alguien te llamó para reclamarte de lo que tú decías en esa canción mira te pasaste poe eso yo me lo considero hasta con un piropo que no sea para él no que tú le dé un piropo a él hasta con eso coge cuerdo o sea Miguel lo es no 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 es que Miguel es un tipo de de mecha corta ellos se juntaron se juntaron ellos se juntaron le convenía juntarse para enfrentarte a ti para no enfrentarme ojalá fuera para enfrentarme no pues suena un poco soberbio eso Grandi lo fue como suena sincero tú sabes que a mí me caracteriza lo que me caracteriza es la verdad y la realidad pero vuelvo a mi ellos nunca se juntaron pero tú sabes cuando se juntaron todos cuando salió esa canción todos se reunieron ellos nunca se juntaron tú ves por ejemplo el odio el odio hacia un enemigo en común los hizo unirse lo hizo unirse entonces pero yo no estoy diciendo nada malo de nadie pero tú no odias de manera sincera a ninguno de la industria alguien no te hizo algo guillado si tú me preguntas a mí fuera del aire ¿a quién tú odias de los medios de comunicación? yo te hago una lista el odio brilla por su ausencia en mi presencia ok a tú eres un tipo que no eres de odio no hay odio por el sol para nadie ningún tipo de odio igual que en el medio ok simplemente me desahogo ahorita un millón te lo pago mañana para que tú veas con tu odio y la gente ya finalmente que sigue si lo tuviera si lo tuviera de una vez arriba te lo pregunto se pegó la canción logra calar fuera ¿cuál es tu plan para que eso se solidifique? se lo cobró se lo cobró a tu papá eso te pese si lo tiene eh poeta ¿cuál es el plan? digamos la canción alcanza los objetivos que tú te has propuesto con ella ¿cuál es la herramienta con la que tú pretendes consolidar un poco más eso que tú pretendes alcanzar? ¿tienes eso previsto? claro primeramente con la ayuda que Dios me dio que Jehová me da tengo muchísimas canciones que ahora mismo estoy acumulando para después que se pegue esta con las relaciones y los contactos seguir para adelante boom 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 con una misma línea y mi versatilidad que es de trap de hip hop de diferentes cosas eh seguir para adelante con el apoyo de la gente que tú sabes que sin ellos no somos nada son de los pocos altistas que a mí me gustan del género urbano de República Dominicana a mí también y de verdad que toda esta baja que ha tenido en tu carrera a mí también me ha afectado porque yo digo coño un talento así no debería estar en baja tú sabes que es real muchísimas gracias no mire esa canción que acabamos de escuchar me llueven que va por ahí que del año pasado me tira muchísimo de diferentes lugares y sí hay una baja en comparación a otros años a otros años claro claro pero tú sabes que venimos de mi venimos vengo ahora mismo de una etapa donde todos los artistas han pasado y no solamente altistas todas las personas es que cuando tú vienes por un cambio de edad que ya tú te estás sentando y confirmándote como persona tú te estás analizando conociéndote y entonces tú vienes ya con lo que viene siendo tu verdadera esencia de nuevo y ahora en esa etapa en la que yo me encuentro como artista como persona ajá me estoy confirmando y saco esta canción y ahora mismo le doy las gracias al público por la aceptación que me ha dado de verdad que sí lo invito que me lo pida muchísimo ya cerrando poeta yo soy una persona de ahí sale el maniquichar el maniquichar ¿ustedes han escuchado el maniquichar de ahí salió yo me iba a hacer una pregunta la primera persona en el mundo que hizo el maniquichar una hora mirando para arriba me voy a tirar suéltala Alberto de verdad mi amor no 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 pero ya vamos a cerrar con una pregunta cuando vaya mi reina de verdad escucho al poeta lo escucho bien lo escucho enmesurado lo escucho muy consistente en su planteamiento y salta con el maniquichar y sale con lo del maniquichar ahora tú me dañas la pregunta que el oyente va a hacer porque él lo que quiere saber es poeta si tú y esto es una pregunta que no quiero que crean que fue de mí que salió tú me viste con el celular en la mano claro yo le respondí la voy a hacer pero si me meten un libro es por tu malita culpa poeta todo el mundo te notaba errático unos años atrás te notas menos errático y lo que quieres saber te pusiste en manos de profesionales estás consumiendo algún medicamento que te ha puesto las ideas todas a nivel de la de que se yo de la tierra que estaba la única la única persona que puede ayudar a toda la que le escuchan ella misma si busca al señor el señor es el médico por excelencia que cura todos los males personas que pensaban yo pensaba que no me iba a sanar que no me iba a curar por cosas de la vida Dios te sana y te cura simple y llanamente oren arrodillense que el señor puede curar todos los males ese es mi papá ese es el que me sana que bueno que es así de verdad me alegra porque te veo mucho más concentrado y sea lo que sea que estaba pasando en tu vida antes espero que eso haya desaparecido claro claro todas esas son etapas así que a las personas que que no pierdan la fe que no pierdan la fe bueno pues poeta callejero gracias muchísimas gracias a ustedes la canción se llama no hay como tú no hay la puedes encontrar en youtube en que yo te buscaba en youtube en youtube y en spotify claro que sí y llamen aquí ya llamen aquí llamen aquí llama roberto tú que aquí eso que ya roberto me dijo ahora yo lo que voy a pautar y eso no se usa llama emisora llama tú al director para que te la pautes y los amo muchísimo gusto familia te amamos también a ti cuídate dejamos esto es el poeta callejero es el ritmo de la mañana este 96.5 si quieres escucharla aquí es ritmo 96 ponla en tu spotify ya venimos no te vayas el ritmo de la mañana son las 9, 9 minutos es el ritmo de la mañana este 96.5 ritmo 96 hoy es viernes estamos a 16 y es 16 de febrero y quiero recordar a todo el mundo que vamos hasta las 10 de la mañana recuerda que vamos para el carnaval de la vega con Devonje que tienes que llamar al 809-566-7575 se están acabando los espacios después no me salgan mañana no se quejen llama ahora que ayer hable con Pachi ayer hable con Pachi quedan todavía espacios pero quedan pocos así que llama llama ahora 809-566-7575 escribe vámonos con las que te perdiste mientras mientras entrevistábamos al poeta callejero el psicópata que mató a las 4 personas la semana pasada aquí en Santo Domingo ya está en San Pedro y en el área de precios importantes el dejen una solitaria para que no vayan y lo maten vamos a aclarar algo señores matarlo suena como una la venganza perfecta yo entiendo que hay que dejarlo vivo por lo menos 5, 6, 7, 8, 10 años hasta que hasta que él puede entrar en razón y si algún día llega el arrepentimiento él sufre el daño que él hizo entonces cuando ya él esté arrepentido y ya se sienta lo suficientemente arrepentido y esté apegado a vivir a la vida cuando él le tome amor a la vida entonces ahí se mata si lo matamos ahora es un premio en Japón en Japón cuando te condenan a la pena de muerte no te dicen el día que te vas a morir y te dejan años y años y años y años en esa incertidumbre y de la nada te buscan el día que te ven más feliz es el día que te matan parece una película ¿verdad? parece de película pero el sistema judicial tiene ese esquema con la pena de muerte yo entiendo que le podemos dar una puñal a curarlo después a la semana y media en donde mismo le dimos la puñal a volver y darle la puñal ahí mismo fue a curarlo y pasaron así por lo menos 4 años sigue el peo de Jaos Fan volvió a contratar a un trabajador implicado en escándalos de violaciones en Haití mientras que la ADP vuelve a mostrar su fuerza para evitar la aplicación de ordenanza los colegios privados piden que le quiten que le quiten los impuestos y también que el Ministerio de Educación no lo supervise ay que cosa más tierna mientras que Taiwán celebra este bien el inicio de Año Nuevo Lunar del Perro y también también podemos dejarlo de ese largo bueno Wilton Guerrero ya le pidió excusa a Hipólito y varios juristas están recomendando a la gente tener cuidado al acusar ese ritmo de la mañana este 96.5 yo me cerré el micrófono yo mismo la mejor excusa para madrugar estoy del diablo estoy del diablo ese ritmo de la mañana este ritmo 96 el negrito de los ojos claros son las 9.17 minutos hasta el ritmo de la mañana este 96.5 ritmo 96 la mejor excusa para madrugar y vamos hasta las 10 de la mañana recuerda 531 96 50 para comunicarte con nosotros debo de recordarte que venga y aproveches nuestras grandes ofertas del martes gratis con cristales gratis compra las monturas y los cristales completamente gratis oferta válida en todas nuestras sucursales a nivel nacional óptica o viedo más que óptica son las 9.17 minutos es el ritmo de la mañana y también debo recordarte recordarte que este domingo 18 quedan ya pocos espacios en la guagua el mario rey cal tengo de todo competencia de dildos tengo mil pesos para que se traje el dildo y luego 30 segundos con él mil pesos mil pesos mil está bien también el dado del borracho también tenemos la ruleta rosa del shot tenemos el blackjack la vaina ¿cómo se llama? las otras ruletas que tú le das y son cuatro shotas es una locura es robo por las cuatro esquinas eso no tiene madre en esa guagua claro está y sorpresas ahí en el autobús así que llama ahora el 809-566-7575 809-566-7575 y esta tarde a partir de las 5 voy a estar celebrando mi cumpleaños en la peluquería ya va a estar la gente de Bonche apoyándome y compartiendo con la gente con los diablos los de Bonche van etcétera etcétera tres por dos de cerveza dos por un mojito todas las vainas en la peluquería para que celebremos y salgamos como las cucarachas cuando ven aerosoles venenosos con las patas para arriba y volviendo uno loco ya lo sabes son las 9.19 minutos ahorita tenía no le iba a dar play a donde están los cosas ajá ajá lo que grabaste no gracias vamos a hablar de me mal divorcié ahorita a las 8 y 20 hace un rato yo leía un artículo publicado en una página y que relata la realidad del libre mercado que de España la revista libre mercado de España que relata la triste realidad que viven el infierno de los hombres mal divorciados donde relata como se aprovechan muchas mujeres de las leyes que se han creado para proteger a la mujer que es abusada porque esencialmente estas leyes se crean con el propósito de proteger a aquellas mujeres que el sistema le ha fallado claro no para que las mujeres que no necesitan eso abusen de los hombres y se ha convertido entonces el Estado el sistema la justicia en un instrumento que victimiza a quienes no debe de victimizar y la justicia entonces se ocupa en casos que no necesitan ocuparse de ellos y le quitan la oportunidad a aquellos que verdaderamente necesitan ser atendidos para atender el deseo de algunas mujeres de vengarse o de obtener mayores beneficios que los que verdaderamente deberían de recibir por por un divorcio mal divorciado pero estoy aquí en el caso de un amigo que me escribe me dice él porque la gente cree que yo estoy hablando de de ficción no y eso nada más no pasa en España eso pasa en República Dominicana y todos los días déjame ver dónde está el mardito amigo mío este dónde está debe ver amigo 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 ok me escribe por aquí siempre manda nota de una galleta va a ayudar a este imbécil él me cuenta el caso de su ex esposa que llegó a la fiscalía dijo que ella lo maltrataba y no hizo más nada que simplemente el acceder y ponerse de acuerdo con ella y ahí está pasándole 50 mil pesos mensuales a la mujer para que lo deje tranquilo no puede ser que el sistema funciona de esa manera es verdad que aquí hay hombres abusadores es verdad que hay un montón de mujeres que sufren abuso todos los días pero si la justicia se ocupa de las maldades que algunas mujeres que no sufren abuso y que no están siendo maltratadas quieren hacerle a sus maridos esas mujeres esas mujeres que están siendo maltratadas no pueden recibir justicia mira aquí en noviembre hablábamos de ese mismo tema y tú mencionabas muchísima gente hablando de sus casos yo conté el caso del amigo que duró 3 meses preso porque la novia cuando él se dejó de ella se consiguió otra novia ella como venganza le puso una querella por amenaza y violencia de género el tipo fue a la a la cita a la justicia lo dejaron preso lo mandaron 3 meses preso para la para la cárcel de Najayo la compañía la compañía para la que él trabajaba lo canceló tenía un puesto muy bueno en una empresa muy importante perdió su trabajo perdió su reputación y hoy está desempleado porque una noviecita simplemente quería vengarse de él y eso no es ficción él está ahí y está escuchando lo que él está pasando después de eso eso fue en en junio del año pasado en septiembre salió de la cárcel 3 meses trancado porque una noviecita una novia que él tenía que no quería seguir con ella una psicópata una loca cuando vio que él estaba haciendo su vida se encaprichó ella se encontró que él no podía vivir sino con otra persona que no fuera ella y así hay muchos locos también pero la diferencia es que esto se ha vuelto algo muy cotidiano de hombres que pasan por esa misma vaina yo estoy diciendo que la ley sea mala no estoy diciendo que la ley esté mal lo que estoy diciendo es que la justicia tiene que ser mucho más diligente en investigar cuando una persona está haciendo una acusación verdaderamente real y cuando estaba tratando de utilizar los recursos que la justicia ha creado para garantizar a la mujer cierto grado de seguridad exacto lo utilicen locas psicópatas para vengarse de sus exparejas claro nosotros no mencionamos Alberto la cantidad de personas que tú lo mencionabas en el artículo en España que se han suicidado por eso mismo porque la justicia que está llamada para repartir e impartir todo lo que sea derecho lo que hace que le quita una persona que pierda su trabajo que no pueda ver a sus hijos se anula como persona full vieja que tú tú sabes lo que es y ahora cárcel no es ficción es verdad lo tenemos más cerca de lo que nosotros creemos es la cárcel viejo o sea están los delincuentes full y tú sabes que los delincuentes de aquí cogen la justicia para ellos mismos y ya hablamos con los mal divorciados aquí en la mañana a propósito de este artículo publicado en Libre Mercado donde relata esencialmente una serie de historias y experiencias de abogados que se dedican a defender casos de hombres que han elegido terminar su relación con su pareja y bueno afrontan graves consecuencias por no ceder a las peticiones de estas en los procesos de divorcio y se le aplican 20 mil vainas y hombres que han terminado quitándose la vida en España esto se ha vuelto una epidemia una epidemia se ha vuelto esto en España vamos a la línea hablamos con los mal divorciados al ritmo de la mañana mal divorciados 531 9650 que pasen que pasen los divorciados me escribe este por aquí déjame leer este dice por aquí hola mi exesposa yo la terminé por problemas ella me acusó en la fiscalía de abuso físico me llevaron preso injustamente y mientras yo estaba detenido ella hizo la mudanza y cargó con todo y me acusó se llevó una pistola y dijo que la golpeé y la amenacé de muerte y fue mentira ya tú sabes hasta el día de hoy esa mujer no existe para mí obviamente dice este pana yo espero que sí yo espero que sí este pobre pana así es un infeliz un al medio no jodas hablamos con los mal divorciados este otro también le dice que le pasó lo mismo con una novia no jodas bueno si tú no fueras hijo de quien tú fueras te jode buenos días 926 buenos días los mal divorciados llamen no tengan miedo cobardes 5319650 y también por twitter arroba el ritmo buenos días dale dale papi óyeme yo la conozco yo taseaba y comencé a a darle muela con torra me dio su número comenzamos a salir después de todo a largo plazo que yo me di cuenta esa mujer casi me tuvo al matar con un puñalcito que tenía en la mano me tiré yo la agarré con la mano se lo tiré para afuera y después que ya nos metimos en el lío más grande porque el papá me dijo que era loca que la había mandado al médico que que la perdone oye pues yo la había llevado a la fiscalito a la vaina oye mi jefe y ese fue el error más grande yo cometí sin conocer bien a esa mujer ¿qué me dicen? wow que Dios te agarre confesado papi 927 buenos días lo peor le pasó a mi mejor amigo se divorció se tuvo que ir a la casa del papá y la mamá cuando estaba ya parándose que tenía un capitalcito de su negocio la mujer le hizo que volviera de nuevo lo peló como un guineo y después lo votó otra vez qué lío hablamos con los más divorciados la ley dice algo bien interesante que lo voy a leer en un ratito después de esta llamada buenos días lo mejor que queda Alberto dale barrigota tú sabes que yo soy un ejemplo de eso mi primer matrimonio y vuelve y vuelve pero ven acá mi primero el primero el primer matrimonio yo lo dejé fue porque ella me amagó y yo le dije mira mija vamos a dejar esto así porque si yo te pongo la mano y te doy con mala fe yo voy a caer preso y también tengo un caso igual que en el de Alberto yo gracias a Dios no sufro de esas vainas no 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 del amigo tuyo que le pasó el para estaba bien parado se divorció de la mujer y porque la mujer supo que él andaba con otra jevita lo quiso como meter al medio y puso unas amigas a ella a darle golpe fue a la fiscalía y dijo que fue él y cuando la cosa se puso fea fue una de las amigas que dijo fulana habla que no es así como otro diciendo porque ya el para lo iban a meter preso y feo y fue una de las amigas que la delato y le dijo le pesó la conciencia fue ella que nos dijo que le diéramos que le rompa meterle un gancho a él las mujeres son malas algunas mujeres son malas y cuando quieren fuñir el barrio dice hay un auténtico negocio que se lucre y prospere económicamente con la ley de violencia de género en España despachos de abogados asociaciones que se hacen llamar feministas y organizaciones que se hacen que saben que cuantas más mujeres tengan en su haber más subvenciones perciben termina diciendo un abogado en el artículo que es bien interesante lo pueden buscar en libre mercado se llama el artículo se titula déjame ver para que lo lean el infierno de los hombres mal divorciados ruina chantaje e indefesión wow 929 hablamos de los mal divorciados del ritmo de la mañana buenos días omega por ejemplo el tío con su mujer y lo que le dio fueron 14 trompas y ella dijo que fueron 18 y eso coño hay 4 de más y que no iban buenos días 531 96 50 ya te quieres son malos ay dios que aquí no se puede tratar ni ese tema no serio no buenos días dale buenos días dale cariño mi tema es relacionado con la injusticia de la justicia dominicana porque tiene mucho énfasis en que no investigan tanto los abogados como la justicia en sí los fiscales etc el abogado que defiende esos casos no le interesa que se investigue a mi hermano le pasó un caso muy parecido así de tu amigo pero fue en Nueva York por eso mi hermano no está preso porque en Nueva York te pones una denuncia contra un hombre una mujer y el día de la audiencia tiene que ir con todas las pruebas aquí no aquí te agarran preso y ya y es la palabra de ella contra la tuya y ya exactamente y yo he visto hombres que en la fiscalía lo mandan a callar la fiscalía lo mandan a callar yo tengo un amigo que le hicieron eso famoso exactamente sí gracias que no le fue peor porque si no se busca esa abogada le costó tres mil dólares los mejores tres mil dólares de mi vida que he pagado hay una gran diferencia entre lo que dice la justicia y la realidad a lo que tú te enfrentas a lo que tú te enfrentas en la realidad por eso lo que dice la hoja la ley lo que dice la ley exactamente el espíritu con que se creó y lo que termina diciendo como aplicable en casos determinados y los abogados que saben todos los trucos del mundo son muy inteligentes porque la mayoría cuando tú le llevas un caso de esta naturaleza la mayoría lo primero que te dicen es trata de reconciliarte porque ellos saben lo que viene de ella para que ellos ven las posibilidades de ganar o perder ese caso chulesa porque saben que en China la van a poner y siempre van a tener la de ganar las mujeres bueno pues vámonos a la pausa venimos con el chica luego de la pausa que es el ritmo de la mañana buen día yo siempre les recomiendo a mis amigos siempre hay que tener una fase exploratoria de la loca con la que te vas a meter una fase exploratoria investigarla investigarla etc claro porque se ha vuelto ya una costumbre y esto está como los ladrones si ustedes quieren saber quien conoce bien el código penal de la república dominicana el ladrón reincidente porque ha ido tanto a la fiscalía ha ido tanto a las salas de vaina que saben ya por donde se pueden escabullir haciendo algo y quedar libres liberados de cualquier responsabilidad de cualquier cosa que hagan igual pasa con estas mujeres que se dedican a estudiar los hoyos que tienen las garantías que se han creado para evitar que los malditos abusadores sigan abusando entonces ellas utilizan eso para abusar ellas lo cual no es justo no es justo porque entonces se le aplican a individuos que no lo merecen y te vienen destruyendo vidas vámonos a la pausa ya venimos con más ese ritmo de la mañana este 96.5 hay gente que no le gusta que yo hable de esto que le gustaría si los hombres son abusadores no esa no es mi agenda usted tiene su agenda yo tengo mi agenda ok cada quien tiene su agenda vámonos a la pausa y ya venimos aquí en el ritmo de la mañana este 96.5 son las 9.37 minutos ese ritmo de la mañana la última media hora de este programa el que le para los pelos a todo el mundo hasta los que están despilados son las 9.37 minutos ¿eh? vamos a hacer un paro en este programa sí, 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 sí a mí casi me da un paro venga ajá sí qué susto ay yo no me quiero morir va a píterle de un paro ahorita entonces vámonos con el Shiga de Puerto Rico aquí en el ritmo de la mañana vámonos con el calvo de los videojuegos calvo y bigote sí, calvo y barba cal calvondia calvo y barba calbarba no se ha podido no me deja llamar lo llamo por la otra vaina vaina bajo el diablo maldito vaina del demonio ¿qué fue? a papá dímelo a ver boricua ¿cómo lo estamos, mano? bastante bien, papá ¿cómo está eso por allá por Puerto Rico? papi lloviendo un poquito pero estamos bien parece que este año es el año de la lluvia aquí no ha parado de llover en 45 días República Dominicana es bien brutal es bien brutal esto está lloviendo aquí a lo loco cuéntanos, mano qué tenemos para el día de hoy y en los videojuegos pues mira tenemos un montón de cosas primero de todo no está en la última semanita estuve de vacaciones pero tenemos varios títulos grandes que han lanzado ahora en lo que va del año específicamente la última semana de enero y en lo que va de febrero vamos a comenzar con uno de los grandes 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 que es Dragon Ball Fighter este juego yo ya hablando mucho tiempo de él ya está disponible para Playstation 4 es un juego 3 contra 3 tú juegas 2 jugadores pero cada uno escoges 3 peleadores en cada equipo visualmente es de los mejores juegos que hay ahora en la industria y este título bueno de verdad que ha sido bien popular en un momento rompió el récord la primera semana de lo que son los juegos de Steam en PC o sea que en computadora como tal es de los juegos más jugados de la historia en cuanto a juegos de pelea tiene un modo de narrativa que es bastante amplio que son 3 narrativas diferentes que puedes terminar tiene un modo de arcade que puede básicamente pasar una como si fuera un torneo peleando con diferentes peleadores tiene lo que son las peleas en línea con panas con amistades con otra gente pelea con clasificaciones de verdad que el juego está buenísimo ahora mismo este es mi juego favorito ya le ha dedicado casi 60 horas a Dragon Ball FighterZ está espectacular de verdad si estás buscando un juego bueno y te gustan los juegos así pelea uno contra uno se parece un poquito al de Marvel vs Capcom en que tú puedes básicamente utilizar los 3 personajes en cualquier momento de la pelea y básicamente el que termine con los otros 3 personajes de su competencia pues ahí acabó está bien bueno se lo recomiendo 100% otro juego también que lanzó en estos días es Shadow of the Colossus esto es una remasterización de un juego que lanzó originalmente en el Playstation 2 como en 2005 por ahí este juego está buenísimo básicamente tú lo que tienes que hacer tú tienes que matar a 16 titanes gigantes unos colossus gigantescos dentro de un mapa que realmente es lo único que hay que hacer en el juego pero suena aburrido pero la realidad es que este juego está buenísimo y esto lo hizo la gente de Blue Point Games que ellos rehicieron totalmente de pie a cabeza este título si tienes el Playstation 4 Pro tiene dos modos diferentes tiene un modo para cinemático que tiene mejores visuales y tiene un modo de rendimiento que el juego corre con más fluidez realmente yo cogí el de más fluidez porque la diferencia visual no es tan grande aunque tengas un televisor brutal o tengas 4K o lo que sea pero sí ya cuando es el modo de rendimiento se controla mucho mejor el personaje un poquito más como dice un modo más fluido o sea que es más fácil controlarlo básicamente tú vas a caballo explorando un mundo inmenso los que jugaron Zelda y están buscando algo parecido así en Playstation pues este tipo de modos tú tienes que explorar este mundo inmenso el diseño de los monstruos está impresionante si quieres ver los primeros 20 minutos y la pelea con el primer monstruo yo lo subí con el primer Colossus yo lo subí a mi canal de Youtube el Gigan 947 se ve impresionante de verdad que el juego está precioso otro juego también que lanzó ayer es Secret of Mana Remastered este juego de la gente es Square Enix esto también es una remasterización o básicamente rehicieron un juego que lanzó originalmente para el 93 si no me equivoco para el Super Nintendo este juego lo nítido es que es de los creadores de Final Fantasy y en mi opinión este es de mis juegos favoritos de esa era del Super Nintendo y está incluido también el original en el Super Nintendo Classic pero esta versión nueva pues tiene las voces de los personajes es más parece un juego de acción imagínate que si tú mezclaras un Final Fantasy clásico con Zelda clásico y básicamente eso es lo que tú tienes con Secret of Mana está disponible para el Playstation Vita para Playstation 4 y también lo puedes comprar a través de la computadora en el servicio de distribución digital Steam este juego también está buenísimo y hoy bueno y antes de eso perdóname antes de un saludo y antes de eso te voy a dar a través de la computadora que te voy a dar a través de la computadora Gracias. 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 Gracias.